Muy buenas tardes, llegando a todos los presentes. Buenas tardes, doctora Alicia. Buenas tardes para todos. Bueno, para nosotros es un gusto estar acá, porque siempre que nos encontramos somos portadores de buenas noticias, somos portadores de esa alegría académica que nos da el hecho de compartir conocimiento, el ponernos al acceso de diferentes comunidades en la región latinoamericana y de darnos cuenta de que, ya que cada día somos más. Y en nuestro nivel de actividad, bueno, tenemos que estar en movimiento e innovación superando, ¿no? A nosotros mismos creo que ahí estaría la clave de todo esto, como lo de mi profesor. Bien, yo creo que sí, yo creo que la idea es mantenernos activos en la discusión, en los avances, en los aportes, en las innovaciones, tomar aquellos temas que nos están preocupando como académicos, en los que podemos compartir, construir en colectivo, analizar experiencias, de eso se trata. Ni duda alguna. Pero usted sabe que recién se va sumando, sería interesante aprovechar unos breves tipos antes de comenzar con el contenido de la presentación, porque además, después de eso hay alguna sorpresa porque ya le vamos a dar los otros detalles, ¿no? Pero sí sería interesante ponernos a tono y convocarlos a conocer un poco lo que somos y lo que hacemos. Entonces, antes de darle paso a los ponentes, yo creo que es importante que nuestra audiencia conozca qué es esa red internacional con la enseñanza de la investigación. También creo que es importante que debemos a conocer que siendo una jornada académica, un espacio pre-congreso, pues vamos a mostrar un poco cómo va a tener que también haya algunas novedades. Y finalmente, dar a conocer nuestro producto Academia Expertos y el lanzamiento de un texto que hoy se pone libre, de libre circulación, el texto de la investigación, que es un producto coeditado por más instituciones de universidades que reporta un segmento interesante de lo que fue el mes de 2020. Entonces, le cedo la palabra a muy pronto porque usted ha sido la fundadora de esta red. Entonces, sí, la red internacional con la enseñanza de la investigación surge como una inquietud que teníamos, una preocupación que teníamos un grupo de académicos, profesores universitarios en general, que nos preocupaba cómo se enseñaba la investigación y los significados que en ellos, digamos, se compartían y además se transmitían de forma permanente en las experiencias de formación de investigadores y que a nosotros nos preocupaba. Esa fue, digamos, la idea inicial. A partir de allí, un grupo de, yo diría que de soñadores en el año 2016, decidimos abrir esta red. Y la llamamos así sobre la enseñanza en la investigación porque era la preocupación más importante que teníamos, ¿no? A partir de allí, esta red ha ido creciendo, agrupa de investigadores iberoamericanos y que están en constante discusión sobre aquellos aspectos que nos están preocupando en la investigación. Yo diría que nosotros en principio nos ubicamos en la investigación educativa, en las ciencias sociales, pero que hoy hemos abarcado muchas áreas que tienen relación con la investigación. Esta red se ha ido desarrollando de manera tal que hoy tiene toda una serie de actividades, procesos de formación, de discusión, encuentros, publicaciones que son gratuitas. Y es una de las redes que se ha mantenido muy activa y que además ofrece distintas oportunidades de acceso gratuito. Yo diría que los invito a que formen parte porque es una red que está permanentemente planteando temas de discusión y búsquedas colectivas. Está además dándole espacio a la producción académica de los investigadores iberoamericanos y lograr encuentros de estos investigadores. Cuando la red abre una posibilidad de formación, pues ahí lo que hay es el encuentro de distintas culturas, una relación interpaíses, pero además también interinstitucional, que suma valores y que tiene un espacio para la discusión. Entonces la invitación es que se inscriban, que participen en las actividades, que siempre la red tiene una agenda que mostrar, tiene una agenda que ofrecer para los investigadores. Sin duda, bueno, un punto de adelante hay que decir que ya estamos trabajando en una idea de membresía que les permita al investigador no solo aparecer como un hombre, sino que tenga un espacio para mostrar quién es, qué hace, a qué se dedica, por qué contactarlo, cuáles son sus ventajas competitivas, comparativas, etc. Y también decirle a la comunidad que sería un espacio para encontrar un profesor, o de repente un par evaluador para una revista, o alguien con el que decide investigar, revisar. Muchos pensaran, bueno, pero hay otras estrategias esenciales de investigadores. Sí, sí, estamos de acuerdo con eso. Pero hemos querido darle una dimensión social a este espacio de encuentro y de debate. Y que definitivamente apretamos este bien término, sino que nos mostremos desde nuestra identidad como autor, como investigador, y que a propósito de ello ofrecamos un concepto emergente de lo que significa investigar y definir la investigación. No, este, Tomás, y una cosa muy importante en esta red es que se pueden proponer temáticas o nudos críticos o problemas que debamos asumir en la discusión, es decir, una red que oye la participación de los investigadores y que atiende a esas solicitudes y que da respuestas rápidas, es lo que más me gusta de esta red. En ello estamos trabajando fuertemente. En ello estamos trabajando fuertemente porque, a ver, como bien lo decías al inicio, se trata de empezar soñando, pero llega un momento en que el sueño inicia siendo tuyo, pero ya no lo ves. Ya es un sueño colectivo en el que hay muchos involucrados y que, en definitiva, pues, cada quien, sintiéndose parte de lo que hacemos, quiere aportar sus granos de arena, también quiere ser visto, necesita esa tribuna y queremos crear esas condiciones. A propósito de ello, uno de los productos que fuimos creando fue el Tending. ¿Por qué Tending? Porque era tendencia de investigación. La idea era que en nuestro espacio fuésemos encontrando un segmento de divulgación del conocimiento donde pudiéramos, a ver, salir un poco de lo común, de encontrar un formato en el que la gente viene a hacer una conferencia y qué sé yo, y ahí quedó todo. No, queríamos encontrar voces latinoamericanas, iberoamericanas que se posicionaran, luego convertir esas voces en un texto escrito que pudiese ser consultado, generar un debate y que en la plataforma pudiéramos tener comentarios y que de esos comentarios salieran tendencias de investigación, proyectos, etcétera, y eso le dio origen al Tending. El Tending cuenta con el aval de la OEI, hay más de dos o tres universidades que se han juntado y que quieren estar allí. Hoy, debo decirles que tuve una reunión interesantísima, estamos en este rato estudiando la posibilidad con unos sponsors que tienen muchísimo tiempo en el tapete y que, a ver, producen información de corriente principal, gente que tiene indexaciones en Scopus, en Cuartiluno, igual en la Web of Science, y que han volteado a mirar a la red como un agente estratégico para entrar a Latinoamérica, lo cual significa que lo que estamos haciendo, pues, es cosas de seriedad, de profundidad, de reconocimiento, y eso nos llena de mucha alegría. Ya le queremos contar. Y sabes qué, Tomás, me parece que el hecho de que la red sea en este momento sede de la Cátedra Libre de la UNESCO, me parece bien importante para la ciencia de la Escritura, porque eso le da como peso académico, le da ese reconocimiento del que estás hablando. Sin duda alguna. Y que, además, esté registrada y reconocida, eso le da como peso a la red. Sin duda alguna. Este año, el Tending 21 va a tratar sobre dilupciones, interacciones y desarrollo de la investigación en el entorno emergente. No es mentira para nadie que la pandemia generó múltiples movilizaciones, y creo que es el mejor escenario de dilupción que hemos visto antes. En principio lo veíamos teóricamente y de un modo muy tímido, pero ver la dilupción a escala mundial, donde el mundo entero ha tenido que reconocer su vulnerabilidad y empezar a encontrar alternativas a propósito de sentarnos a dialogar instintamente de nuestros intereses, hace que la investigación no se pueda quedar allí detenida, ni tampoco atracada a métodos clásicos, porque si la realidad cambia, no podemos pretender aprehenderla de una manera clásica. Ahora, por ejemplo, la ciudadanía digital te invita a reconocer nuevas metodologías, ya probablemente ir detrás de un sujeto que quiera contestarte una escala linda no sería tan necesaria, porque ya la información circula. Lo que tendrías es que aprender ahora a procesar gran cantidad de datos, ver la emocionalidad en la gente, qué pasa probablemente con los memes, qué nos están diciendo, con instrumentos de crítica o no, en fin. Esa emergencia es la que le ha dado sentido a este Congreso, y quiero decirles que a partir de hoy se abre el espacio de recepción un mes más, o sea, tendríamos un mes más para presentar nuestras ponencias. Los productos del Tendi siempre son objetos de celebración, porque a las orígenes no proceden clásicos, no queríamos eso, queríamos un texto donde la gente participe como autor de un capítulo. Entonces, ese espacio está dado, así que los que aún no se han registrado, pues están a tiempo. El año pasado fue un evento de más de 4.000 personas. Logramos tener presentaciones con más de 1.600 visitas, los intercambios fueron brutales. Y esto es producto de lo que la gente de alguna manera moviliza con su compromiso, con sus ganas, y con ese swing que le da a la latinidad que subyace a esta red. Y esto hace que podamos abrazarnos, reconocernos desde los fraternos, y entender que el conocimiento es parte de nosotros, y que además de eso no nos distancia, sino nos acerca, nos congrega, y eso es positivo. Entonces, nada, en balance, la idea sería decirles, por favor, visiten la página del Tending, así como lo han hecho para registrarse en las jornadas académicas, esto sería en la segunda, pues toca hacer una revisada y encontrarnos allí, porque hay espacios para todo. ¿Ok? No sé si a esto le agregaríamos algo más. Sí, bueno, la otra cosa es que también se inscriban en la red, que se inscriban en la red, que seguramente van a encontrar, canalizar sus expectativas, sus preocupaciones, van a encontrar un espacio rico de discusión y de crecimiento y de aporte. Sin duda. Y bueno, hay que contarles algo más, y es lo siguiente, a propósito de que en el proceso de querer escribir, querer verte, querer desarrollar investigaciones emergentes, querer hacer dilución, nuestros colegas han dicho, bueno, nos hacen falta unas competencias por casualidad, luego hay gente que tiene su doctorado, pero todavía hay ciclos que no cierran, hay competencias que todavía no están ancladas y que necesitan ser revisadas. Esto de origen a lo que decidimos llamar Academia de Expertos, porque justamente lo que buscan es fortalecer la experticia para que de algún modo pueda fluir desde tu identidad y desde tu identidad alrededor de los diferentes focos del saber. Entonces, esta idea de la Academia de Expertos ya está disponible, tenemos ocho programas, entre ellos, ya les nombro alguno, metodología de la investigación, procesos para construir proyectos, análisis y interpretación de datos cuantitativos, escritura creativa, metodología de la investigación, perdón, metodología cualitativa para la investigación social, escritura académica y profesional, análisis de datos cualitativos, asistido por software, en la idea de construir ensayos en inglés y, por supuesto, procesos de diseño y evaluación del cubismo. Entonces, tenemos un mes más, en este rato, recetando matrícula para poder iniciar. Estos programas duran cuatro meses, tienen una reunión sintrónica semanal. Queríamos distanciarnos de la idea del MOOC, de la idea clásica del MOOC, porque, a ver, el espacio de aprender en soledad a veces es un poco como que aburrido, ¿no? Y como que nos hace falta escuchar el otro, mirar y ser escuchados también y recibir ese feedback tan puntual y prudente que marcaría, pues, la diferencia. A propósito de ello, entonces, comentarles que los interesados, pues, nos escriben o visitan la página acá en 36.org, pueden seleccionar el de su interés, automáticamente les llega un dossier y una propuesta para que puedan matricularse. Esto está activo, va a haber un mes más. Yo creo que todo aquel que está haciendo posgrado, el que quiere iniciar a escribir artículos, por ejemplo, es escribir bien cuando hay algo bueno que contar. Hoy, en mi experiencia, digo, yo quiero contar algo bueno, pero a ratos no tengo la competencia para posicionarlo. Entonces, luego, lo que quiero decir se diluye y, en consecuencia, una cosa que está llamada a ser exitosa, pues, pasa a la trastienda y es lamentable. Entonces, nada, esta opción está disponible para todos y los que quieran simplemente adherirse. ¿Qué les parece, profesor? Buenísimo. Y, además, que esta academia de expertos cuenta con verdaderamente expertos, personas que tienen aspectos importantes y desarrollo propio y experiencia que comunicar y que compartir. Entonces, sí, la invitación está abierta. Yo creo que esta red se ha mantenido tan activo y tiene tantas actividades diferentes que esta academia de expertos le ha dado como un ancla en mantener un programa, digamos, donde se vaya recogiendo toda esa discusión y vaya dando resultados permanentes. Así que, me parece, una de las cosas que yo también quisiera compartir con quienes nos escuchan, con quienes nos conectan, es que esta red tiene una característica que, bueno, en eso te doy todo el crédito, Tomás, es que respuesta rápida. Es decir, nosotros estamos y Tomás llama y hay, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer porque es una red muy activa. Entonces, los invito a que se incluyan, que participen, que nos compartan lo que hacen porque las tertulias que se traen aquí en la academia son muy buenas. Muy buenas. Pero también hay que ser honestos y justos. Esto es Tomás. Aquí, por ejemplo, yo estoy aquí hablando aquí mientras cámaras está Jorge Maza, está Kevin, echándose en transformamiento, llevando la atención desde que no se nos caigan los procesos. Y yo creo que en el camino pues hemos aprendido a mantener como el punto de equilibrio, porque sí que es tensión hasta mantener viva la plataforma cuando hay 100 personas, 200, 300, qué sé yo. Y en el momento que tenemos tráfico de más de 2.000 personas que entran y salen, la cosa se las trae. Pero bueno, ya no le quiero que te traigan. Y además todo gratuito. Bueno, es que es uno de los principios. Esto es bueno que participar de estos programas le da oxígeno a la red, porque es lo que nos permite escoger fotos para poder mantener otro tipo de situación. Por aquello de que no quisimos nunca anclar la red a una universidad. Porque entonces, a ver, perdíamos la posibilidad de tomar decisiones. Entonces nada, aquí queremos tomar decisiones y verlas de un principio de horizontalidad. Y bueno, aquí el principio no es una, son todas. Aquí el principio no es una, son todas. Y no hay jerarquía, sino que hay horizontalidad. Y desde el principio hablamos así. Claro, y se ha mantenido. Y bueno, nada, para ya cerrar mi presencia aquí y darle, profesora, el espacio. Entonces vamos a presentarles acá a nuestros colegas que visitando la página de RISEI.org tenemos una sección aquí en la estallita editorial. Hacemos clic y aparece el texto Tendencia de Investigación. Vamos a presentárselo brevemente. Y aquí está. Este texto, a ver, ay caramba, creo que agarré el que no era. Me parece que el que agarré el que no era, a ver. Sí. No, agarré el que era, pero tiene el vínculo por donde no era. Déjenme verificar esto un momentico. Y aquí Tendencia de Investigación. Sí. Ahí es este. Miren. Creo que hasta las mejores familias pasan esas cosas, pero ya, ya, ya estamos organizados. Es como dice la profesora, ya resolvimos el enlace. Ya resolvimos el enlace. Y ahí está en el enlace. Listo. Y ahí está cargando. ¿Qué vamos a ver en este texto? Y lo interesante es que quienes nos están escuchando y tienen acceso en su universidad a los procesos de cosecha de información, buenísimo, que los puedan cosechar. Esto le va a dar visibilidad. Nuestros compañeros están trabajando en todo un proceso de gestión editorial para indexar. Ahora estamos empeñados en la indexación de los textos porque le va a dar mucho más impacto a lo que vamos haciendo, ¿no? Y cuando pienso en impacto, pienso en la posibilidad de que sean leídos, revisados, etc. Entonces, bueno, queremos darle la bienvenida, profesora. Así que automáticamente se ha constituido en la madrina de este texto tendencia de investigación. Ya pues, ahí haremos la tarjeta para mostrarla. Y nada, quiero decirles, a ver, en este texto vamos a tener la coedición de, bueno, nada, Catero Néstor, la OEI, Cenecil, la Universidad Técnica de Mucha, la Universidad acá en Ecuador, la Universidad de Panamá, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Escuela Militar de Ingeniería Mariscal Antonio José de Sucre de Bolivia, la Escuela Normal Oficial de Guanajuato, México, la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, México, la Universidad Autónoma de Centroamérica, Costa Rica, Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, la Universidad Católica de Cuenca acá en Ecuador, la Universidad Central de Venezuela en Venezuela, llamada Venezuela, la Universidad de Guadalajara en México, la Universidad de Oviedo de España, la Universidad Euroamericana de Panamá, la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología también de Panamá y la Universidad Federal de Amazonas, Brasil. Cuando leo esto, profesora, a mí el corazón se me sale del texto porque miren cuánto hemos crecido. Nuestra voz ahora es parte de todo este sistema de universidades que decidieron creer en esa invitación que hicimos y que aún hoy se mantiene con nosotros. Entonces, esto es súper bueno, súper bueno y nada. Entonces, muy contentos e invitarles a que lo descarguen, a que lo critiquen, porque es que si lo critican pues lo leen y eso es positivo, a que nos digan en qué estamos fallando para poder mejorar y saber que, bueno, esta es una iniciativa que puede llegar hasta donde llegue nuestro sueño porque finalmente empezó así. Entonces, este texto ya disponible y creo que ya estamos entonces para dar paso a lo que teníamos planeado y en ese sentido, profesora, con el dolor de mi alma pero con mucha expectativa, pues yo aquí la voy a dejar tranquilita. Vamos a esperar simplemente un par de minutos mientras que nos hacen el cambio de set. Si estuviésemos en televisión diríamos vamos a comerciales, pero como no tenemos comerciales, lo que sí tendríamos es la posibilidad de decirle a la gente aprovechemos este tiempo vamos a visitar brevemente RISEI.org vamos a visitar la editorial tal vez descargarlo compartirlo tenemos este tiempo para invitar a la gente a través de nuestro WhatsApp pues pueden copiar el link del canal de YouTube RISEI Internacional RISEI Investigación perdón y luego invitar a más personas por aquello que necesitamos que esto llegue a mucha más gente y de eso se trata creo que ya está entrando Jesús el doctor Fuenmayor Columbo Rodríguez ya están entrando a la escena y ya en breves instantes pues aquí nuestros colegas van a hacer el cambio necesario para que se puedan lucir estos compañeros en las presentaciones que traen entonces pues parece que la tarde va a estar buenísima yo creo que hemos empezado con muy bien profesora gracias gracias claro que sí oye no te hablar Tomás yo decía que cómo rindió aquel cafecito que nos tomamos en 2016 donde soñamos esta red que bueno yo creo que te ha aumentado adulterado porque nos puso a soñar interesantes bueno adelante ya comenzamos la actividad creo que nos hace falta solo unos detallitos nada más para ajustar a la presentación bueno entre tanto aprovecho de conocer a las invitadas buenas tardes ¿qué tal Jesús? ¿cómo estás? buenas noches buenas tardes ¿cómo la conocía? hola 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 muy buenas noches para todos muchas gracias por esta invitación por este espacio Alicia qué gusto verte igual igual Sandra igual sí pero a ti no te pasan los años mujer sí encantada Sandra yo creo que tenía el micrófono encantada de compartir contigo esta actividad igual que Jesús Columba que bueno que la verdad que estas redes nos acercan qué bueno tenerte la doctora Ana Julia que es bueno del del muy preocupada por estos temas que hemos planteado en la red y que en este momento vamos a a discutir así que con esta calidad de invitados estoy segura que la actividad de hoy va a ser una actividad importante porque sobre todo resume preocupaciones que compartimos preocupaciones que en algún momento nos hemos preguntado hacia dónde vamos sobre todo porque hay siempre la creencia la aspiración y la apuesta y muy legítima de que la formación doctoral desarrolle capacidades para que para el desarrollo de la ciencia la tecnología y la independencia de los países y el desarrollo de las condiciones de vida pero quienes estamos en el doctorado nos estamos siempre haciendo la pregunta de la pertinencia y el conocimiento de que se desarrolla en los doctorados por eso nosotros planteamos como un tema precongreso en esta jornada en las jornadas antes de las jornadas se hacen varias digamos antes del congreso se hacen varias jornadas académicas que esta es una más hace 15 días tuvimos otra podemos hacer otra antes del congreso y este la idea es ir abriendo expectativas presentando temas de interés haciendo contacto con académicos y detrás de cada uno de ustedes está todo su grupo académico que los respalda y bueno abrirnos a la comunidad de la red internacional sobre enseñanza de la investigación en este caso pues nosotros le vamos dando el protagonismo de la organización a distintas instituciones de educación superior en este caso me corresponde a mí como directora del doctorado en educación de la universidad de la costa aquí en colombia y siempre lo hacemos de manera coordinada con otras instituciones pero nosotros como red que fomentamos el análisis la concepción y la construcción y investigación como un proceso y producto humano nosotros ponemos el foco en el que el para qué y el por qué se investiga en este marco esta jornada pretende abordar el sentido el impacto el destino la organización de la investigación desarrollada en los programas de posgrado principalmente en el doctorado desde el reto de la innovación la crítica la ética el crecimiento de la ciencia el aporte que se hace para eso que hablamos de mejorar las condiciones de vida y desarrollo por tanto nosotros esperamos en esta tarde compartir miradas experiencias análisis de académicos latinoamericanos en la representación de estos tres invitados de lujo que tenemos esta tarde los temas que vamos a desarrollar son en primer lugar a dónde va el conocimiento producido en los doctorados que pasa en segundo lugar queremos ver la experiencia de un doctorado que hemos seguido de cerca un doctorado hermano amigo donde trabaja la doctora colomba rodríguez trabajar desde esa mirada la interdisciplinaridad en el conocimiento producido en el doctorado y también el tema del impacto de los doctorados en américa latina y los retos del conocimiento producido en el doctorado para el desarrollo de la ciencia la cultura y la calidad de vida las personas que nos acompañan son personas muy calificadas muy del tema voy a hacer la presentación de los invitados en el orden que van a ir apareciendo de manera que ya tenemos la visión de lo que cada uno puede traer desde su experiencia y formación en primer lugar vamos a escuchar a la doctora Ana Julia Bozo de Carabuna ella es investigadora en el área de calidad de la educación superior y gestión de la ciencia y la tecnología es integrante del grupo de investigación de la red universitaria evaluación de la calidad en el capítulo Colombia es un grupo que está muy bien categorizado aquí en Colombia en categoría A y que está integrado y está trabajando desde hace mucho tiempo desde 1995 tiene mucha trayectoria y experiencia además es docente y coordinadora de la escuela de tutores del doctorado en ciencias de la educación de la universidad de Cartagena tutora de tesis doctorales aquí en Colombia en la universidad de Cartagena en la universidad pedagógica tecnológica de Tunja pero tiene una amplia experiencia en todo lo que es la investigación en el área de las ciencias sociales además es en la universidad de Cartagena que es directora del grupo de apoyo a las revistas científicas de esa universidad así que bienvenida doctora Ana Julia también contaremos con la doctora Columba Rodríguez Albizo ella es doctora en geografía de la Universidad Nacional de México tiene una investigación postdoctoral en ciencias humanas y es líder de un cuerpo académico el equivalente aquí en Colombia al grupo de investigación que se llama innovación educativa y sustentabilidad ese es uno de los grupos que ya está consolidado allá en México es profesor investigador en el doctorado en ciencias ambientales y la maestría en geografía y gestión del territorio en la Universidad Autónoma de Guerrero de México de donde ella es docente trabaja en los temas de educación ambiental para la sustentabilidad la transversalidad curricular ambiental y la geografía ambiental actualmente dirige tesis doctorales de maestría y ha realizado estancias académicas y que en varios países latinoamericanos además tiene una amplia producción en publicaciones también desde aquí de Colombia nos acompaña la doctora Sandra Liliana Castillo Vallejo quien es doctora en ciencias humanas es magíster en educación trabaja en lo que es la enseñanza de la matemática su mención de la maestría de enseñanza de la matemática y es lo que ha investigado es miembro del comité latinoamericano de matemática educativa y de la asociación venezolana de educación matemática y miembro de la red colombiana de doctorados en educación actualmente se desempeña como docente a dedicación exclusiva en la universidad Santiago de Cali y ella es directora del programa académico doctorado en educación de esa universidad también ha sido directora de tesis de posgrado de pregrado es líder de un grupo de investigación en ciencias de la educación educación superior y conceptos de la universidad Santiago de Cali sus áreas de investigación están enmarcadas en la didáctica de la matemática formación de profesores investigación educativa competencias investigativas y asuntos referidos a pedagogía y didáctica general y por último un caballero que nos acompaña el doctor Jesús Alberto Foy Mayor quien es doctor en ciencias gerenciales y tiene maestría en ciencias de la comunicación y es licenciado en comunicación social es profesor y coordinador académico de los programas doctorales en la UNAD de Florida en Estados Unidos y profesor de la URBE University y del Broward International University es autor y coautor de artículos y publicaciones sobre el desarrollo y evaluación de la docencia universitaria como verán tenemos unos investigadores de lujo la manera como nos vamos a organizar en primer lugar va a participar la doctora Ana Julia Bozzo en segundo lugar la doctora Columba Rodríguez en tercer lugar la doctora Sandra Castillo y por último cierra el doctor Jesús Alberto Foy Mayor ustedes pueden ir participando en el canal de YouTube dejando preguntas dejando comentarios aportes a la discusión además una vez que terminemos que los cuatro invitados hagan sus presentaciones pues vamos a tener un espacio para las puedan pues vamos compartir esos esos comentarios que han dejado en el chat de YouTube así que adelante doctora Ana Julia la escuchamos Ana tiene el micrófono apagado adelante busca el micro buenas tardes por supuesto es obligatorio agradecer a RISEI la red internacional sobre enseñanza de la investigación y particularmente a la doctora Alicente Arte por esta invitación que nos ha convocado en torno al tema donde va el conocimiento producido en los doctorados me honra compartir esta tarde con las con los colegas Sandra Castillo Vallejo Columba Rodríguez y Jesús Alberto Fue Mayor antes de de iniciar propiamente el tratamiento del destino del conocimiento producido en los doctorados me gustaría introducir una puntual reflexión con un aporte histórico a pesar de que los doctorados existen desde la edad media fue solo a principios del siglo 19 cuando el título de doctor o el título de PhD se constituyó en un título o una acreditación asociada a la producción de conocimiento científico original y una muestra o una evidencia de que la persona que había obtenido este título se había entrenado como un investigador autónomo capaz o competente para producir este conocimiento esto ocurrió cuando el ministro de educación de Prusia Wilhelm von Humboldt estableció un nuevo modelo de universidad que organizó la universidad de Berlín ese modelo hoy es de todos conocidos es el modelo humboldtiano de la universidad que institucionalizó la producción y la investigación científica como una actividad que se cumple al interior del campus universitario y también consagró que los académicos de una institución de educación superior no solamente debían cumplir la actividad de docencia sino que era cónsono con su condición de académico el cumplir la actividad de investigación científica este modelo se extendió rápidamente por todo el mundo y se convirtió en el modelo predominante y definidor de las instituciones de educación superior hasta hoy en día a partir de entonces se entronizó el grado de doctor en el escenario angloamericano el grado de phd legítimamente como la vía de acceso emblemática e inmediata de un sujeto que cumple estudios doctorales a la comunidad científica sin embargo a pesar del gran número de programas de phd que hay en el mundo y en consecuencia al extenso número de tesis de doctorado que circulan a nivel planetario existe un número relativamente escaso de información sobre el impacto de esta forma de producción y difusión de conocimientos por eso me pareció tan atractivo el tema que me invitaron a compartir cuál es el destino de la producción científica que se cumple en los doctorados hay un solo destino cierto e indubitable del conocimiento producido y exhibido en una tesis doctorada este destino es el repositorio de las bibliotecas de las instituciones de educación superior donde se ofrece el respectivo programa de doctorado podríamos decir que todas las tesis doctorales tienen como destino inmediato estar exhibidas en el repositorio pero ese destino ofrece poca difusión y en muchas ocasiones la consulta de esa tesis o de ese conocimiento es reservada es restringida es decir no es posible que cualquier usuario pueda tener acceso a ella en no pocas universidades por ejemplo en la universidad de Cambridge en el Reino Unido los doctores recién egresados pueden seleccionar si su trabajo en el repositorio será de open access o si será de acceso restringido la Riviera Zucala y Axe en un artículo de 2008 publicado en la revista Sayanthometrics e intitulado el empobrecido impacto científico de las tesis doctorales implicaciones para las tesis en formato electrónico y para los repositorios académicos describieron un decrecimiento de la recepción y de la utilización del conocimiento comunicado en las tesis doctorales entre los años 1900 y 2010 con la excepción de un periodo conocido como los años dorados que abarca desde 1945 hasta 1976 en efecto los autores en este estudio evidencian que durante este periodo que se denomina de los años dorados se advierte una tendencia a la baja en el número de referencias a tesis y citaciones de tesis en relación o en comparación con las referencias de artículos científicos y otro tipo de reportes y fuentes documentales científicas este fenómeno ya es conocido entre quienes investigamos sobre la gestión de la ciencia y la tecnología en las instituciones de educación superior como marginalización de las tesis doctorales como fuente de información científica relevante este fenómeno de marginalización no necesariamente significa que el contenido de las tesis doctorales adolezca de calidad científica más pareciera que este fenómeno se debe a que hay una gran cantidad de nuevo conocimiento que está permeando el sistema académico y los académicos prefieren citar artículos publicados en revistas de alto impacto en libros resultados de investigación más que citar el conocimiento producido y que se guarda en las tesis doctorales en los repositorios en algunos casos también podría pensarse que el acceso a las tesis doctorales como fuentes de información ha sido pasado por alto por muchos investigadores y académicos debido al incremento en los tipos de publicación que también ofrecen resultados y hallazgos de la actividad de producción de conocimiento y que están que son accesibles a través de la web a través de las plataformas de conocimiento a través de las bases de indexación de revistas científicas etcétera de todos es conocido que hoy en día gozamos de la posibilidad de utilizar plataformas como Mendeley indexadores como SSI SSCI todos los que pertenecen a Clarivate o la web of science o los que pertenecen a Scopus Google académico otros autores como por ejemplo Khan y Cole en el 2012 afirmaron que el conocimiento producido en los doctorados en el área médica en el caso del trabajo que ellos publicaron no circula no es aprovechado ni siquiera por otros académicos porque no es publicado esto pareciera ser sorprendente Khan y Cole estudiaron 82 tesis de 39 universidades de esas 82 tesis 39 de ellas es decir el 47.6% no resultó en ninguna publicación pero publicación de casi el 50% de la muestra de las tesis doctorales estudiadas en un área donde la información científica es significativa como es el área médica o el área de salud y de los 43 estudiantes cuyas tesis doctorales produjeron alguna publicación todos publicaron antes de terminar su programa doctoral es decir antes de obtener el título de doctor esto me parece a mí que debería prender una señal de alarma entre quienes diseñan las políticas de educación superior de ciencia y tecnología y entre aquellos que tenemos responsabilidad para coordinar académicamente los programas doctorales el conocimiento científico es la herramienta fundamental para consolidar el desarrollo en américa latina la investigación científica se cumple mayormente en las universidades ahora bien si ese conocimiento científico producto de las tesis doctorales no está impactando ni siquiera el ámbito académico me pregunto y les pregunto ¿qué justificación tiene la formación de doctores? me gustaría distinguir en este momento al menos dos formas del impacto del conocimiento científico producido en los doctorales primero el impacto sobre la academia y la producción científica misma y segundo el impacto sobre otros ámbitos de actuación y práctica productiva sobre el primer impacto ya yo he hecho algunas observaciones pero me gustaría todavía agregar algo más significativamente las expectativas de los doctorantes de los docentes de los coordinadores académicos de los doctorados se inclinan a evaluar el impacto o el destino del conocimiento producido en los programas de doctorado a partir exclusivamente de indicadores de producción y éxito académico endogámico podríamos decir en general los actores de un programa de formación doctoral esperan que el conocimiento por ellos producido ejerce influencia en otros pares del área académica o científica el destino de nuestro trabajo tanto como docentes como investigadores o como doctorantes se orienta a influir en otros colegas en otros estudiantes de doctorado en los evaluadores en organizadores de eventos científicos en una palabra en investigadores deseamos que nuestros pares nos reconozcan y nos tomen en serio es decir pareciera que nos interesáramos porque el conocimiento producido en los doctorados tenga como destino relevante la propia comunidad académica esto lo ratifica Bárbara Nuss quien es decana de la escuela de graduados de la universidad de Cornell en Estados Unidos cuando reporta que varios de los docentes e investigadores que forman parte de la planta académica de los doctorados no se interesan en ejercer el rol de tutores de una tesis doctoral si el estudiante no está resuelto a continuar en su vida la carrera académica Nuss en varios de sus artículos ha calificado esto como un pernicioso problema cultural intraacadémico y en efecto si nosotros examinamos los principales indicadores cienciométricos a partir de los cuales se evalúa el impacto científico del conocimiento que está contenido en las tesis doctorales encontramos que los indicadores son los ciberes índice de citación índice de visibilidad o presencia de esos resultados en diferentes revistas y sitios académicos de internet que tienen usuarios en el ámbito científico reconocimiento de esos resultados o de esa información científica por parte de instituciones asociadas al sistema de educación superior y al sistema de ciencia tecnología e innovación del país de que se trate o a nivel internacional publicaciones en revistas arbitradas de esos tangibles de esos resultados publicaciones en bases de datos de prestigio internacional o inclusión de las tesis doctorales en bases de datos de prestigio internacional publicación de libros y monografías como continuidad de la tesis participación en eventos nacionales e internacionales para presentar resultados de este conocimiento que está contenido en la tesis doctoral estos son los principales indicadores por los que nosotros analizamos y evaluamos el destino del conocimiento producido en los programas doctorales otra vez se ratifica que este destino está llamado a ser la misma comunidad académica y comunidad de investigadores científicos podríamos argumentar que ese destino justifica la producción doctoral de conocimiento porque engrosa la espiral de producción científica lo cual puede ser entendido como un logro per se pues como dije al inicio de mi intervención la investigación científica en el mundo contemporáneo parece ser la palanca que consolida el desarrollo el problema es que de acuerdo con diversos estudios adelantados sobre todo en el reino unido en australia y en estados unidos algunos de los cuales ya hemos mencionado las tesis doctorales no son recibidas ni su conocimiento es recuperado y multiplicado ni siquiera en el escenario académico y científico las tesis no generan las suficientes publicaciones científicas no son lo suficientemente consultadas son menos citadas se está produciendo aquel fenómeno que es conocido ya como de marginalización es decir el destino del conocimiento producido en los programas doctorales pareciera ser invisibilizarse y esto me lleva a la segunda dimensión del impacto que yo había mencionado sobre el destino del conocimiento que está contenido en las tesis doctorales este impacto había dicho yo refiere a otros ámbitos económicos de actuación y práctica productiva en este momento el gobierno las empresas y las industrias reclaman a las instituciones de educación superior donde se forman los doctores que los regresados de los programas doctorales carecen de las competencias y las capacidades requeridas por los mercados de trabajo en las contemporáneas y complejas economías de mercado globalizadas y cada vez más interpelan a los doctorados argumentando que los doctorados exigen una alta inversión porque son espacios donde se produce la investigación científica pero que al mismo tiempo cada vez existe una reducción de las oportunidades para que los regresados accedan a puestos de trabajo en las instituciones académicas porque hay menos vacantes y más doctores por otra parte los empleadores de los regresados de los doctorados en los espacios de mercado laboral no académicos en realidad no consideran que el título de doctor per se sea un importante criterio para la contratación los empleadores están más interesados en que un sujeto que ellos van a emplear pueda hacer actividades que beneficien a la cadena productiva de la empresa que agreguen valor y que traigan beneficios a la organización frente a este panorama que no luce muy esperanzador vamos a decirlo así que no es muy optimista ha surgido la agenda internacional que se llama de impacto y compromiso de la investigación auspiciada por el proyecto CPEB o el proyecto CACMEG de educación doctoral uno de los objetivos de este proyecto es potenciar el impacto del conocimiento resultado de las tesis doctorales según algunos de los líderes de este proyecto como Gould Mekal y otros de lo que se trata es de alcanzar un impacto más directo de los resultados de la investigación o de la producción de conocimiento que se cumple a nivel doctoral otro de los líderes de este proyecto es David Bogle David Bogle lidera el desarrollo de la carrera inicial de investigadores en el college de London y él ha propuesto una estrategia al parecer muy sencilla para promover esta agenda esta estrategia consiste en invitar a todas las instituciones de educación superior para que entre las páginas preliminares de las tesis doctorales se incluya necesariamente una página con la declaración de impacto del conocimiento que esa tesis produce es decir en esa página el investigador debe enunciar por qué el conocimiento que contiene esta tesis puede hacer una diferencia en el mundo una diferencia en cualquier ámbito en el ámbito académico en el ámbito de salud en el ámbito técnico en el ámbito sociológico pero una diferencia y dicen los líderes de este proyecto posiblemente esta diferencia en realidad no se produzca pero orientar la mentalidad de los estudiantes de doctorado a advertir que la producción de conocimiento que ellos cumplen debe justificarse porque potencialmente tiene un impacto en la vida real de los seres humanos en la historia en el desarrollo cultural ya es un paso de abajo de manera que estamos en realidad frente a un tema que tiene que convocarnos y por eso felicito a la red por haber incorporado este tema en esta jornada normalmente nosotros no nos enfrentamos con preguntas como esta damos por sentado que lo estamos haciendo bien y que el destino del conocimiento producido en los doctorados es un destino noble es un destino loable es un destino que justifica el esfuerzo que implica mantener administrar enseñar aprender en un doctorado y los estudios entre otros los que yo he mencionado pero hay distintos que no he mencionado parece que están encontrando esta percepción dubitativa parece que hay debates en torno a esta percepción que nosotros tenemos de lo que hacemos en el doctorado la evaluación del impacto de la ciencia y la tecnología constituye una necesidad estratégica para lograr el desarrollo de un país de su política científica y de su gestión en función de la sociedad y de los seres humanos que conviven en ella por la propia misión de las universidades es imprescindible que su producción científica y por lo tanto su producción doctoral sea objeto de reflexión y evaluación las tesis doctorales tienen un lugar muy destacado en las universidades no solo porque son un requisito para obtener el más alto grado de formación científica sino porque deberían hacer aportes relevantes al conocimiento y a la sociedad creo que es el momento en el cual nosotros debemos preguntarnos como lo hicieron ustedes y como nos invitaron a hacerlo por cuál es el destino del conocimiento que se produce en nuestros doctorados hay siempre formas de realinear nuestros esfuerzos y nuestras actividades para lograr que el conocimiento producido en los doctorados tenga un impacto realmente significativo por supuesto yo no tengo la respuesta en torno a pontificar cuál es la forma para lograr este impacto pero creo que jornadas como esta donde se discuta la pregunta donde se advierta que hay falencias y debilidades en cuanto a este destino pueden contribuir en gran medida a lograr el impacto que todos deseamos para el conocimiento producido en nuestros doctorados con esto termino mi reflexión invito a que aporten comenten y hagan las preguntas que consideren conveniente en la oportunidad que lo indique la doctora muchas gracias doctora Ana Julia excelente presentación la verdad es que han quedado muchos aspectos abiertos y hemos podido una vez más constatar que compartimos preocupaciones si compartimos preocupaciones por el porqué sobre a dónde va y cómo podemos nosotros enfrentar en síntesis lo que sería una una concepción del doctorado muy limitada que es un sentido escolar es decir cumplir con un nivel escolar sino si de verdad cómo el doctorado puede convertirse en un impulso al desarrollo y es lo que usted ha tocado es decir aquí hay elementos importantes sobre la gestión sobre la gestión del conocimiento que es lo que aquí nos preocupa y nos puede llevar a que este nivel sea verdaderamente significativo y transformador a partir del desarrollo de la ciencia y la tecnología que produce además del desarrollo de competencias investigativas pero es el conocimiento muy interesante sus aportes entonces ahora vamos a oír a la doctora Columba Rodríguez quien bueno ha aceptado muy generosamente compartir con nosotros esta experiencia le agradecemos mucho doctora Columba que usted pues nos haya aceptado adelante la escuchamos muchas gracias pues buenas tardes a todos espero se encuentren muy bien es un honor para mí estar presente en esta jornada académica en especial agradezco la invitación de la red internacional sobre enseñanza de la investigación al doctor Tomás Fontaines y a mi querida doctora Alicia Inciarte también saludo a mis colegas del panel a la doctora Sandra Castillo la doctora Ana Bozzo y al doctor Jesús Fuenmayor bien el propósito de mi intervención es compartirles un poco sobre mi experiencia como profesora investigadora en la formación de investigadores en el doctorado en ciencias ambientales de la Universidad Autónoma de Guerrero en México con sede en Acapulco siguiente por favor bien me gustaría contextualizar un poco cuál es el papel del doctorado en México el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es la institución responsable de establecer las políticas públicas en Humanidades Ciencia Tecnología e Innovación en México es también quien otorga las becas a los estudiantes y quien otorga reconocimiento y el estímulo económico a los investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores el Programa Nacional de Posgrados de Calidad pertenece al CONACYT es el responsable de establecer las políticas para asegurar la calidad y pertinencia de los posgrados con las evaluaciones que hace constantemente se revisa que se cumplan las líneas de generación y aplicación del conocimiento que contribuyan a resolver los problemas declarados en los planes de estudios otorgan cuatro niveles de reciente creación en desarrollo consolidado y en competencia internacional nuestro doctorado está en un nivel consolidado y también obedecemos a los programas nacionales estratégicos o los PRONACES estos programas organizan los esfuerzos de la investigación sobre diez problemáticas nacionales que se considera requieren una atención urgente e integral salud agua educación seguridad alimentar seguridad humana soberanía alimentaria agentes tóxicos y procesos contaminantes energía y cambio climático sistemas socioecológicos vivienda y cultura bien pues el programa educativo de doctorado en ciencias ambientales obedece todas estas directrices de CONACYT de PNPC y de PRONACES todas estas tienen que verse reflejadas en su quehacer investigativo tanto de los docentes como de los tesistas lo más importante que también está a tono con el nuevo gobierno es generar información útil para solucionar los problemas socioambientales y sobre todo para mejorar las condiciones de vida de la población del estado de Guerrero la siguiente por favor el propósito de este doctorado en ciencias ambientales obviamente en primer lugar es formar doctores de alto nivel es también formar en ellos una visión interdisciplinaria de la investigación no es una tarea sencilla creo que algunos colegas coincidirán conmigo sin embargo se han hecho distintos esfuerzos uno de ellos es que al iniciar en el primer semestre los estudiantes cursan la unidad de aprendizaje de pensamiento sistémico para ayudarlos a fortalecer su pensamiento crítico y para analizar los problemas desde un enfoque sistémico y complejo es decir para que aprendan a ver los problemas como una totalidad la línea de generación y aplicación del conocimiento en relación con este propósito es la calidad ambiental y la gestión socioambiental de los recursos naturales para que todos los que participamos en el doctorado investiguemos las relaciones de los seres humanos con ese entorno ambiental con énfasis en el manejo de los recursos naturales y repito con un enfoque multi e interdisciplinario de estos problemas socioambientales esta línea también tiene que vincularse con la línea de los cuerpos académicos participamos docentes pero a la vez también cuerpos académicos dentro de cada programa educativo en el posgrado que son grupos de investigadores que nos reunimos para realizar investigación de temas afines es complicado también medir un impacto inmediato del doctorado más bien esto tendría que verse a mediano incluso largo plazo sin embargo de forma a mediano plazo pienso que al egresar los estudiantes tienen que titularse con dos publicaciones científicas esto es un requisito estos artículos tienen que estar en revistas que estén en los índices de CONACYT y de JCR recientemente ya es un requisito la obligación de titularse con un artículo publicado en una revista JCR esto es por un lado para cumplir con los indicadores que nos dicta CONACYT e incluso la Secretaría de Educación Pública pero por otro lado y mencionaba que esto tiene que ver también con las directrices del nuevo gobierno es que esto esta investigación tiene que verse reflejada en beneficio de la comunidad tal vez dejando algún aprendizaje algún cambio de conciencia o alguna estrategia específica para que la población pueda organizarse y participar de manera conjunta en la solución de los problemas socioambientales la siguiente por favor bien ¿cómo podemos ver reflejada esta interdisciplinariedad en el conocimiento producido en el doctorado? bueno en el caso de las ciencias ambientales esto se da de forma más natural porque por su naturaleza las ciencias ambientales abordan problemas actuales donde está comprometida ya incluso la sobrevivencia de los seres humanos podemos numerar distintos problemas como los derivados de la desigual distribución del agua los procesos contaminantes del agua del suelo del aire el cambio climático y la falta de una cultura ambiental estos son problemas complejos no por la dificultad para tratarlos que si hay cierto grado o mucho grado de dificultad sino que tienen que verse como un todo integrado es decir tienen que abordarse desde la complejidad y para lograr esto tenemos que realizar investigaciones multidisciplinarias por ejemplo cuando trabajamos con los comités tutoriales de los tesistas no se trata de sumar el aporte del químico el aporte del geógrafo del ecólogo del sociólogo o del psicólogo más bien es construir un diálogo multidisciplinario para construir nuevas metodologías esto repito no es sencillo implica el trabajo de todos implica un trabajo en equipo constructivo colaborativo enriquecedor y también implica el papel determinante del director de la tesis para conducir todo este trabajo de investigación en la actualidad es muy difícil yo diría que está imposible abordar los problemas desde una sola mirada y más en ciencias ambientales que abordamos problemas socioambientales y esto tiene que ver con esa individualidad o singularidad de esos espacios que tienen una geografía y una historia únicas y que además los seres humanos han hecho uso de los recursos naturales de forma distinta esa esa cualidad es lo que tratamos de de analizar para encontrar una solución a esos problemas se ha avanzado en el doctorado cada vez está más presente esta visión interdisciplinaria se va fortaleciendo pero todavía tiene que trabajarse más tanto los docentes como los estudiantes tenemos que seguir fortaleciendo esas competencias investigativas de comunicación de escritura de artículos científicos en inglés para adecuarnos a todos estos indicadores que en el caso de nosotros nos pide el sistema el consejo nacional de ciencia y tecnología esta visión interdisciplinaria también se ve cada vez más en esas investigaciones de los tesistas en esa tesis y en esos dos artículos con los que se titulan bien algunas implicaciones están presentes para que podamos lograr esa interdisciplinariedad los objetivos del desarrollo sostenible 2030 son un referente lo mismo que los pronaces que ya había mencionado no podemos irnos por otro lado tenemos que obedecer estos lineamientos internacionales y nacionales son muy comprometedores para algunos pero tenemos que cumplir con las normas en otro orden de ideas también es muy importante esa buena relación que podamos establecer con los estudiantes nuestro compromiso es acompañarlos hasta que sean unos investigadores independientes no presionarlos en exceso para que resuelvan todo porque siempre se presentan problemas metodológicos problemas para conseguir la información problemas para analizarla para representarla etcétera entonces siempre siempre tenemos que estar trabajando con ellos ser empáticos son tres o cuatro años de trabajo cercano con los estudiantes por lo tanto esta parte este tipo de relación es fundamental ya comenté que nos evalúa CONACYT pero también la Secretaría de Educación Pública ella evalúa los cuerpos académicos entonces por un lado estamos sujetos a cumplir con este beneficio social pero también en cumplir con esos indicadores tenemos que cumplir con los indicadores del doctorado con los del cuerpo académico con los individuales entonces es muy importante que podamos vincular este trabajo de los cuerpos académicos dentro de la dirección de tesis es algo que no se ha generalizado pero esa es mi opinión que tiene que haber una presencia más importante ahora durante los últimos años las revistas de calidad nos han pedido estos protocolos éticos de actuación no hay duda eso siempre se ha hecho pero ahora hay que declararlo necesitamos esas declaraciones en el caso de la universidad tenemos al comité de bioética que tiene que revisar estos proyectos de investigación para que se cumpla la declaración de Helsinki y por otro lado también ya hemos recibido capacitación para Turnitin porque también ya es una obligación que todas las tesis y artículos incluso los trabajos dentro de las asignaturas tienen que evaluarse con esta herramienta que nos ha sido de gran utilidad bueno finalmente cuáles son hay muchos retos que trabajar pero hay algunos que me gustaría a mí destacar es muy importante el acercarnos con la sociedad y el gobierno porque cada uno tenemos marcadas nuestras necesidades las necesidades más apremiantes pero tenemos que encontrar las soluciones de forma conjunta tenemos que avanzar todos juntos y unir esfuerzos para tener mejores resultados es muy importante por otro lado cuidar el rigor teórico y metodológico de las publicaciones y cada vez vemos que es más este rigor que se pide en las revistas tiene su grado de dificultad y aquí también tenemos un papel muy importante para acompañar a los tesistas de hecho puedo hablar a título personal de mí de mi cuerpo académico que gran parte de las horas las dedicamos a esta asesoría y acompañamiento de los tesistas ahora por otro lado también es muy importante acercarnos más a la sociedad porque a ellos no les interesa si tenemos un gran artículo que está en una publicación JCR de gran impacto ellos lo que están esperando son respuestas el que les digamos cómo cómo solucionar esos problemas que más los están impactando por eso me gustaría concluir diciendo que la meta del doctorado debe ser producir conocimiento científico de calidad pero sobre todo el comprometernos con el bienestar de la sociedad buscando alternativas sustentables bueno muchas gracias por su atención doctora Alicia muchas gracias doctora columba muy amable por su presentación realmente la doctora columba está aquí por un reconocimiento que hacemos de todos los doctorados con los que hemos tenido contacto quizás el doctorado de la universidad de guerrero es uno de los más de los más comprometidos con este proceso de interdisciplinaridad así que muchas gracias doctora muy amable por sus aportes y entonces le vamos a dar la oportunidad de participar a la doctora Sandra Castillo Vallejo quien bueno también de una universidad aquí en Colombia y tendrá muchos elementos que aportar al tema por su experiencia frente a la dirección de un programa de doctorado adelante Muchísimas gracias doctora Alicia bueno muy buenas noches buenas tardes para los que nos están viendo contenta de estar aquí compartiendo este espacio pues como siempre agradezco cada una de estas invitaciones que nos hacen porque esto forma parte precisamente de estos lazos y estas alianzas que desde las redes podemos tejer y desde estas alianzas que podemos cada vez más fortalecer entonces muchas gracias por este por este momento que nos permite interactuar que es algo que me llama muchísimo la atención y es que finalmente sea que se trate de Colombia de Venezuela de Chile de alguno de los países nuestros de América Latina o inclusive de países en otras esferas seguimos teniendo las mismas problemáticas o presentamos las mismas problemáticas en cada uno de nuestros programas doctorales cuando hablamos de nuestras tesis doctorales entonces en estos minutos que me han permitido pues me gustaría hablar un poco sobre ese impacto de los doctorados en América Latina y es que este impacto nosotros lo podemos ver desde diferentes aristas o sea podemos tener varios factores o podemos tener varios indicadores que nos permitan medir cuál es ese impacto de nuestras tesis doctorales y si bien es cierto en este momento por problemas de tiempo porque realmente son pocos los minutos que tenemos porque por nosotros fuera creo que nos extendemos y esto no sería solamente de dos horas de cuatro horas sino que son coloquios que deberíamos de tener de manera permanente podemos hablarnos solamente de estos tres elementos que les voy a comentar sino muchísimos más pero quiero destacar cuál es ese impacto desde lo social y más que traerles de pronto números o datos o cifras mi intervención va en función de la reflexión que podemos hacer con respecto a qué estamos o cómo estamos impactando desde estas tres aristas desde lo social desde lo económico y desde lo académico ¿por qué desde lo social? pues porque nos debemos a una sociedad y todos nosotros siempre estamos viendo que el tema social permea todos los doctorados siempre queremos tener de alguna manera impacto sobre lo social ¿cómo podemos? a veces nos preguntamos ¿cómo podemos dar a conocer eso que nosotros no me lo adelantes todavía por favor vamos a retrocederlo cómo podemos nosotros impactar bien sea a nuestra sociedad más cercana a nuestra comunidad a nuestro contexto y cómo también podemos tener impacto en lo social a nivel ya entre países a nivel entre regiones y a nivel hasta continental global entonces siempre lo social va a estar presente porque nosotros nos debemos a una sociedad y cuando nos preguntamos ¿cuál es ese impacto? yo me atrevo a decir que al momento lo seguimos haciendo de una manera muy circunscrita muy pequeña a mí me gustaría de pronto que todos nuestros doctorandos cuando dicen que van a tener una tesis doctoral que impacta lo social no sea solamente en un ámbito pequeño y que sino que eso que se hace desde lo pequeño se vaya extendiendo hacia digamos comunidades mucho más grandes y que nos demos a conocer desde nuestro nicho a otras latitudes entonces ¿cómo impactar desde lo social con nuestras tesis? pues es y será siempre una pregunta que nos vamos a hacer es una duda que siempre pues tenemos y nos inquieta ¿y cómo podemos tener ese impacto? bueno la respuesta no la tenemos que dar nosotros mismos con base en todos estos estudios que se van haciendo diagnósticos hay muchos estamos llenos de diagnósticos y diagnósticos y sabemos lo que está pasando sabemos de las realidades que hay en diferentes comunidades pero entonces uno se tiene que preguntar es ¿qué hago con todos esos datos? con toda esa información ¿cómo puedo impactar desde lo social? sabiendo que hay unas problemáticas y que nosotros le podemos dar respuesta a través de las investigaciones que hagamos entonces estas son preguntas que dejo en el aire para que nosotros pues también empecemos a darle respuesta y busquemos realmente ese verdadero impacto no un impacto momentáneo o un impacto muy cercano sino que este impacto realmente sea extendido y que sea perdurable esto desde la parte social pero es que también desde la parte económica nosotros podemos hablar de dos impactos que tenemos en nuestro doctorado por un lado ¿cómo se están manejando los presupuestos que tenemos para investigación? entonces si nosotros hacemos investigación de calidad investigación pertinente investigación de innovación créanme que siempre vamos a tener presupuesto para seguir investigando pero si ven que de pronto nuestras investigaciones están quedando en los anaqueles están quedando solamente para cumplir con algunos indicadores pero no tienen ese impacto social pues también ese impacto económico se va a ver digamos disminuido y entonces terminamos quejándonos de que no tenemos presupuesto a veces para poder desarrollar todas las investigaciones que quisiéramos entonces tenemos que preguntarnos ¿estamos haciendo investigación pertinente de calidad y que realmente esté aportando a nuestro contexto y a nuestra sociedad? en la medida que vamos respondiéndonos eso vamos a poder tener mayores posibilidades porque si ustedes se dan cuenta tenemos a veces muchas convocatorias pero ahí está el otro tema ¿no? la otra parte muchas convocatorias que tienen presupuestos pero que ponen talanqueras para poder entonces hacer desarrollo de proyectos y la gente termina llenando una cantidad de formatos y una cantidad de requisitos y que a la vuelta realmente esos son requisitos lo más importante es los resultados que tengamos de esas investigaciones entonces digamos que hay un impacto si lo hay desde lo económico y qué es lo que se quiere o qué es lo que nosotros siempre comentamos que quisiéramos obtener con nuestras tesis doctorales que cada vez ese impacto en lo social o en lo académico tenga mayor acogida por parte de nuestras instituciones de nuestros grupos y que sea mayor el número o mayor el presupuesto con el cual podamos nosotros contar y hay otro tema bien importante que está ligado al impacto que tienen nuestros doctorados sobre todo nuestros doctorados en educación y viene dado por la parte académica entonces siempre nos estamos preguntando es pertinente la investigación que estoy haciendo estoy generando realmente cambios estoy generando conocimiento estoy generando teoría desde lo académico o estamos replicando en un grado un poquito más profundo lo que hicimos en una maestría y creemos que ya estamos haciendo investigación de impacto entonces creo que aquí entran en juego lo que son nuestras competencias investigativas realmente desarrollar competencias investigativas es todo un tema o sea bien empieza desde la escritura desde la parte de formularse la pregunta es una competencia desarrollar en la investigación y lastimosamente pues hay que hay que comentarlo y aunque no es la mayoría encontramos todavía estudiantes de doctorado que al momento de formular la pregunta todavía no tienen ni siquiera las competencias para formularse esa pregunta porque no tenemos claro qué hacemos o cuál es nuestro objetivo con una tesis doctoral entonces hay que definitivamente desde mucho antes no en los doctorados porque siempre se dice que es en los doctorados donde desarrollamos investigación y de hecho esas pero estas competencias investigativas debemos ponerle el ojo porque es desde mucho antes que tienen que estar permeando todas nuestras actividades desde pregrado luego en la maestría y luego en el doctorado entonces nos están llegando a veces participantes a los doctorados en donde sus competencias investigativas están todavía muy incipientes y hay que hacer un estudio bien grande o sea hay que hacer un trabajo bien grande con ellos para que se nivelen y alcancen algunas competencias para empezar a formular su tesis doctoral y entonces es allí cuando ellos empiezan a ver de qué manera su tesis doctoral realmente va a tener un impacto desde lo académico y no se queda únicamente con la presentación de una estrategia metodológica o de un modelo replicar algunas investigaciones sino que se dan cuenta realmente que con las tesis doctorales lo que tenemos que hacer es generar conocimiento hacer algo que nadie más haya hecho aportarle a unas teorías bien sea contrastándolas o como me decía uno de mis de mis maestros cuando yo estaba haciendo el doctorado es que decía si tú tienes una teoría que estás manejando desbarátala y dale o sea tu impronta ¿por qué la estás acogiendo? ¿por qué realmente esa teoría funciona? o si ves que aún no está del todo funcionando y que le faltan elementos pues es tu momento para poder innovar en esas teorías y agregar a esas teorías bien sea como decía porque las estás contrastando o porque las estás reafirmando pero que le hacen falta algunos elementos que desde la tesis doctoral pues puedes aportarle a ese conocimiento entonces ¿cuál es ese impacto que estamos generando? siento que todavía estamos trabajando en ello seguiremos trabajando pero pienso que todavía nuestros doctorados se están quedando un poco atrás con lo que significa realmente el aprovechamiento de los espacios que tiene un estudiante de doctorado para generar conocimiento y generar teoría entonces es ahí donde yo diría que está realmente el impacto de lo que pudieran estar logrando nuestros doctorados como les decía al principio podemos abordar otras aristas pero pues en este espacio quise abordar desde lo social desde lo económico y desde lo académico evidentemente también hay otros factores que se me están escapando en este momento de cada una de esas aristas pero que es importante que nosotros tengamos presente para poder hacer posteriormente un estudio acerca de lo que realmente es el impacto de los doctorados podemos seguir nosotros realmente tenemos varias acciones tareas siempre estamos sábidos de querer estar innovando pero cuáles serían esas tareas prioritarias que yo veo que tenemos que ponernos en marcha para poder resolver y es el desarrollo de la investigación científica o sea qué estamos entendiendo por investigación científica cómo permea esa investigación científica en lo social en lo académico esas son las preguntas que nos debemos hacer y esas son las preguntas que nos debemos contestar a través de las tesis doctorales que nos proponemos con nuestros estudiantes en las diferentes líneas de investigación pues también es cierto que cada doctorado pues se circunscribe a una línea de investigación pero que independientemente de esas líneas debemos proveer investigación científica otra de las tareas que nosotros también tenemos seguimos para que se nos coloquen las cuatro que tengo allí por favor sería la atención a las problemáticas del contexto muy importante sobre todo y lo hablo por lo menos en este momento desde el contexto en el que estoy trabajando tengo aproximadamente cuatro años aquí en Colombia y yo siento que la investigación que se hace aquí en Colombia en algunas ocasiones realmente toma en cuenta el contexto tenemos muchos desplazados aquí de unas ciudades a otras de unos pueblos a otros porque sus realidades son verdaderamente complejas los desplazados porque viven en sitios de minas a ver están llenos de grupos militares parlamentares una cantidad de grupos y es gente que tiene que emigrar y ese contexto que viven esas comunidades está siendo investigado por varios doctorados aquí en Colombia y me parece que pues son muy pertinentes seguramente van a dar respuesta de manera inmediata pero que ahí es donde yo digo si nosotros esas respuestas inmediatas luego las tomamos en diferentes contextos podemos seguir avanzando podemos crecer en lo que sería el contexto social de cuál sería ese impacto que nosotros tenemos que no sería únicamente para una respuesta específica sino que esa respuesta específica se conjuga con otras realidades y que podemos dar un contexto general de país y ese contexto general de país puede dar un contexto general de región y en este caso pues que sería de la región latinoamericana tenemos que otra de nuestras tareas es la ampliación en redes de conocimiento esto que estamos haciendo que la doctora Alicia y que toda la red está haciendo es sumamente importante antes nos quedábamos con nuestras investigaciones y hacíamos lo que coloquialmente conocemos como el yo con yo prácticamente yo hacía la investigación yo la conocía y a lo sumo la daba a conocer en las cuatro paredes de la institución pero ahora hoy día tenemos redes de conocimiento a lo largo y ancho de todo el planeta entonces es la ampliación de lo que nosotros estamos haciendo para llevarlo a otros contextos es una tarea fundamental que nosotros tenemos como directores de doctorado como estudiantes de doctorado ampliar esas redes porque al momento que tú compartes con otros pares estás dándote la oportunidad de mostrar lo que estás haciendo de recibir retroalimentación y a la vez los demás al saber lo que tú estás haciendo ellos también pueden tomar conciencia de la labor investigativa que se está desarrollando y tejer estas redes créanme que dos tres cuatro seis cerebros piensan más que uno entonces es muy importante que una de las tareas dentro de nuestros programas doctorales para poder tener impacto es ampliar esas redes de conocimiento la generación de políticas de investigación es una tarea que se ha venido desarrollando pero que es inmediata porque precisamente a raíz de pandemia de todo este tema que se ha venido gestando a nivel de investigación que cambió en algunos momentos gente que venía recogiendo información y pum llegó pandemia se me acabó en este momento que hago contingencia como recojo información o sea nos tocó un momento duro pero a la vez nos ha permitido salir a flote y se nos digamos que la creatividad se nos explota porque estamos en un momento en que tenemos que resolver y precisamente en momentos de emergencia creo que es cuando a nosotros nos sale la creatividad a mayor entonces hay políticas de investigación que se vienen gestando pero una contingencia una emergencia hace definitivamente que esas políticas sean más flexibles y esa flexibilidad pues tiene que verse reflejada en esa generación de nuevas políticas que no sean rígidas sino que tenemos que ir hacia políticas más flexibles y más cambiantes pues porque ya sabemos que no es que salimos de aquí y del punto A y llegamos al punto B sino que para poder llegar del punto A al punto B pueden haber varios matices ¿ok? Continuamos entonces hablar de retos ya lo decía la doctora Columba pues retos son muchos los que tenemos y todos nos planteamos siempre estos retos que son los que nos permiten también seguir vivos activos en la investigación y ya pues lo venían conversando mis colegas que me precedieron en cuanto al acceso a artículos científicos ahora vemos que son mucho más abiertos entonces ¿cuál es nuestro reto? darnos a conocer en todos los ámbitos las tecnologías de información y comunicación nos lo están facilitando y entonces tenemos que aprovechar esa ocasión ¿cuántas revistas se dieron cuenta ustedes que antes de pandemia eran de acceso restringido y que después a raíz de la pandemia tuvieron que ser de acceso abierto y se abrieron a todas las las comunidades entonces esto fue algo que nos favoreció ¿cuál es nuestro reto? fortalecer eso continuar e ir más allá y hacer que nuestros artículos científicos realmente sean de acceso abierto y no tenerlos restringidos porque eso como les decía anteriormente no nos conduce a nada bueno hay producción de nuevo conocimiento ese debe ser un reto siempre en doctorados y en todos los programas no quedarnos siempre con lo que ya conocemos sino innovar y desde la innovación pues podemos crear nuevo conocimiento favorecer la contrastación de resultados y fomentar estudios comparados esto es sumamente fundamental porque a raíz de todas estas redes que se han ido que han ido creciendo y que se han ido fortaleciendo nos hemos dado cuenta que lo que hacemos aquí lo hacen en otras en otras latitudes bueno entonces vamos a contrastar vamos a comparar vamos a retroalimentarnos vamos a crecer no nos vamos a quedar solamente con lo que nosotros hacemos en nuestra institución y por supuesto pues tener siempre en mente estas teorías emergentes que van a permitir el desarrollo investigativo favoreciendo la innovación finalmente pues porque yo sé que estos espacios son muy cortos y que esto es un abreboca lo que yo les quiero dar es las preguntas que nos hemos ido haciendo es un abreboca para todos nuestros estudiantes de doctorado que nos están escuchando es que precisamente en nosotros los investigadores sea del campo que sea está digamos la obligación y también está el deber de poder permitir que emerjan nuevas teorías de que de compartir esos conocimientos y que por supuesto ser abiertos también a lo que otros en otras instituciones también están realizando seguimos para finalizar yo los quiero dejar con una frase que encontré hace poco bueno no hace poco hace bastante pero que me parece que sigue siendo pertinente quiero decir es que es considerar los resultados doctorales con participación social significa lograr que el desarrollo humano los aportes científicos y saberes existentes de las comunidades se consoliden la reestructuración de políticas y planes estratégicos que fortalezcan a la sociedad esto ya lo desciende desde 2011 y está tan vigente que en la actualidad podemos decir que esta participación social persigue el mismo el mismo objetivo y porque repito sigue siendo vigente y esto es lo que va a permitir el desarrollo de las comunidades yo les doy las gracias nuevamente vamos a seguir con la otra lámina en donde les voy a dejar estos aspectos que debemos considerar que tengo como digamos como eje centrar la parte humana pero que los aspectos que debemos considerar para ver o saber o permitir que nuestras investigaciones doctorales tengan realmente impacto es que debemos considerar los aspectos éticos los aspectos académicos los aspectos técnicos tecnológicos el manejo de información debemos tomar en cuenta las comunidades y por supuesto el impacto de la sociedad dejo al ser humano en el centro porque no podemos perder de vista que toda actividad debe partir del humano hacia el humano del bien nuestro por el bien de los otros también bueno creo que lo podemos dejar hasta aquí muchísimas gracias por el espacio están mis contactos estamos completamente a la orden de la Universidad Santiago de Cali donde nuestra universidad tiene un sentido social muy importante tenemos comunidades etnias tenemos comunidades indígenas tenemos comunidades afro no solamente del pacífico tenemos comunidades que nos acompañan tenemos un cabildo inclusive en nuestra propia universidad ellos hacen todos sus rituales le damos cabida a todos así es de que bienvenidos a la Universidad Santiago de Cali están todos completamente invitados muchas gracias muchas gracias doctora Sandra por sus por las ideas que nos ha presentado por sus claves para la reflexión sobre el tema que estamos tomando yo le quería decir que en este momento tenemos conexión desde Venezuela desde México Ecuador Perú Colombia Panamá Argentina es decir que tenemos un auditorio bastante variado latinoamericano incluso tenemos una persona desde España así que si se quiere tenemos un alcance pero americano entonces las ideas que estamos presentando seguramente van a caer en un terreno fértil para continuar la reflexión yo creo que con su presentación y donde vamos hasta ahora para darle cabida al doctor Jesús Femayor cabe retomar y buscarle un sentido a la pregunta inicial que nos hicimos cuando planteamos este tema este tema lo fraguamos lo pensamos desde la preocupación del doctorado en educación de la Universidad de la Costa pero que vimos que nosotros compartíamos preocupaciones y la pregunta inicial fue si el desarrollo y la investigación doctoral son una alianza verdadera es decir de verdad el desarrollo y la investigación doctoral son una alianza que se mantiene fuerte y cuando hablamos de desarrollo no solamente ese desarrollo humano que es importantísimo que es crucial que es el que usted ha planteado como el centro de todas las ideas sino hablamos del desarrollo de todos esos aspectos entonces retomo ese tema porque en ese sentido es que están llegando las preguntas y los comentarios al chat del canal de YouTube entonces hay bastantes cosas interesantes que vamos a discutir pero bueno vamos a tener nuestra última presentación con el doctor Jesús Alberto Fuenmayor adelante Jesús bienvenido tienes la palabra sí muy buenas noches y un cordial saludo para todos me uno al agradecimiento por la invitación que nos hace la red internacional sobre enseñanza de la investigación en el doctor Tomás Fontaine y por supuesto nuestra querida la doctora Alicia Inciarte González en esta oportunidad cuando se nos solicitaba considerar los retos del conocimiento producido en el doctorado para el desarrollo de la ciencia la cultura y la calidad de vida yo quise compartir con ustedes lo que ha sido mi experiencia en los Estados Unidos desde hace cinco años que me incorporé al sistema de educación superior acá efectivamente entendiendo cómo es el comportamiento cómo cuáles son las obligaciones cómo es la regulación porque si bien nosotros estamos yo estoy en los Estados Unidos las características geográficas son diferentes a pesar de estar en un mismo país ejemplo el departamento de educación del estado de la Florida es muy diferente al departamento de educación del estado de Nueva York o de Georgia o de Atlanta y también asumir un poco lo que fue mi experiencia como colaborador en los dos programas doctorales que tiene una Florida en Business Administration con concentración en gerencia y en negocios internacionales y particularmente en el doctorado en educación y tecnología este tipo de doctorado ofrece a los estudiantes que deseen una formación profesional avanzada y con preparación académica para los niveles más altos de la práctica educativa este tipo de doctorado tiene 60 créditos académicos y dentro de su plan de estudio hay un componente de los cursos un componente para la investigación para desarrollar el seminario y los seminarios doctorales y una concentración en educación y tecnología por supuesto tiene sus líneas de investigación en pedagogía y didáctica educación sociedad y cultura gestión del conocimiento y educación los aspectos sociopolíticos de la educación y tecnología y normalmente los doctorados en Estados Unidos tienen que desarrollar su guía de disertación en lo cual están todas las consideraciones y disposiciones para realizar los trabajos de investigación sus productos sus orientaciones las consideraciones finales y como todo doctorado producir una disertación lo novedoso de acá en comparación con los doctorados de América Latina es que todo proceso de investigación tiene que ser sometido a la IARBI como organismo que establece la protección de los derechos de los sujetos que están involucrados y que son objetos de investigación para el desarrollo de todo trabajo de investigación ejemplo si yo voy a realizar una tesis doctoral y en el cual tengo como muestra algún estudiante algunos docentes o diferentes escuelas el consentimiento tiene que ser muy establecido y bajo un instrumento calificado para que ese producto de esa investigación se ha orientado al fin para lo cual se está solicitando el debido permiso este proceso de IARBI normalmente lo tienen todas las universidades y es por ello que es muy riguroso y normalmente cuando se va a aplicar tiene que pasar por la junta del IARBI ya entrando propiamente en materia podemos entender que los doctorados en Estados Unidos y sus buenas calificaciones están en los listados internacionales porque obedecen a una investigación intensiva que se desarrolla sin embargo hay un dato curioso dado que para el 2020 habían aproximadamente 4.68 millones de personas en los Estados Unidos que habían completado su estudio doctoral pero esto solo representa el 1.5% de la población en un país en el cual se estima existen 360.000 personas 330.000 personas según los últimos censos es decir que es un índice de considerar por otra parte los doctorados en Estados Unidos están orientados a exponer el conocimiento existente y a descubrir nuevos hallazgos que impacten social y económicamente también potencian las habilidades investigativas de los estudiantes y crean redes científicas ahora bien cuando les comenté que en virtud de que en los Estados Unidos el modelo educativo es descentralizado y que hay 50 estados cada estado tiene su departamento independiente de educación o su departamento su comisión independiente de educación para el estado respectivo y ellos aprueban universidades de acuerdo a la tipología a la característica y a la modalidad ejemplo una universidad puede al ser autorizada por la comisión independiente de educación operar bajo una licencia provisional posteriormente pasa a una licencia permanente y finalmente sometida a un proceso de acreditación de alta calidad con alguna agencia regional o nacional de los Estados Unidos y es allí verdaderamente cuando la universidad empieza a asumir un proceso de calidad después de que estos estudiantes hayan ingresado de una universidad y quieren incorporarse al mercado empleador es aquí donde vienen las consideraciones por parte del sector si la universidad está acreditada o no está acreditada incluso de acuerdo a la posición geográfica en la cual cursó el doctorado también es un indicador importante dado que normalmente buscan instituciones que hayan sido acreditadas eso por por dar algunos datos también nosotros tenemos unos retos y lo hemos hecho y es buscar la internacionalización de la educación a través de la realización de espacios cooperativos académicos en entornos virtuales y hemos tenido experiencias con la universidad de cartagena con la universidad del magdalena y con otras instituciones pero hemos realizado trabajos de investigación que están enfocados a las competencias globales del docente y al uso de las tecnologías de la educación y a través de las mediciones pedagógicas en las prácticas de los procesos de y mediador nosotros ya estamos muy avanzados desde el asunto tecnológico para manejar un aula virtual robusta en el cual pueda perfectamente manejar o atender a un estudiante con diversidad o discapacidad funcional si tiene alguna complejidad con el uso de las tecnologías poderlo ayudar y es parte del trabajo que estamos haciendo desde el punto de vista de nuestros productos y dentro de nuestro desarrollo hay unos datos curiosos también que quiero compartir con ustedes y es que normalmente los doctorados en Estados Unidos se hacen bajo el concepto o para la investigación o para aquellos que sencillamente van a ejercer una actividad docente eso es algo que quería compartir con ustedes hay otras estadísticas importantes y es por ejemplo la universidad de Cornell realiza investigaciones interdisciplinarias a través de al menos 100 centros de investigación institutos y laboratorios ubicados en la universidad Northwestern University y por ejemplo tiene grupos interdisciplinarios que brindan a los estudiantes la opción de estudiar y realizar investigaciones con estudiantes y profesores fuera de su programa y tienen un interés similar o están tratando de resolver un problema en común la universidad de Stanford tiene una facultad que incluye más de 20 premios Nobel la universidad de California permite a los estudiantes de doctorado personalizar un programa de grado interdisciplinario la universidad de Michigan ofrece más de 100 programas doctorales la universidad de Pennsylvania ofrece más de en su hogar tiene más de 200 centros e institutos de investigación la universidad de Texas en Austin tiene 13 bibliotecas almacenadas con más de 10 millones de volúmenes la universidad de Washington por ejemplo tiene 11 millones de becas de posgrado y premios y otros premios al año según la la data más reciente y la universidad de Wisconsin ofrece más de 100 programas doctorales hay otras instituciones también por supuesto como Princeton Harvard que son muy reconocidas por todo su trabajo y su productividad académica y de investigación acá lo que yo quiero finalmente porque era solo una provocación entender que desde Norteamérica efectivamente la investigación también está orientada para los estudios doctorales pero con la necesidad de responder a un impacto social tecnológico científico productivo político en el cual implica una inversión y un comportamiento y un acompañamiento del sector universitario a pesar de su tipología como lo expliqué en virtud de las variadas condiciones que se pueden presentar para las instituciones de educación superior hay un dato también muy curioso solo en el estado de la Florida pudiesen existir más de 4.000 universidades por supuesto siempre son las más visibles las más grandes las que entran en los rankings internacionales pero hay unas universidades que también están consolidando espacios a través de la producción científica a través de la acción social y a través de la investigación muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes estos cortos y sencillos aspectos y por supuesto vamos a la socialización con todos mis compañeros panelistas muchas gracias gracias a usted doctor Jesús muy amable por su participación muy ilustrativa de la experiencia de los doctorados en los Estados Unidos que yo creo que es una buena referencia para la reflexión en cuanto a los doctorados en general agradecemos mucho su participación quería decirle que se nos están uniendo personas de República Dominicana de Chile y que en todos los casos han emitido juicios pues muy positivos de felicitaciones y reconocimiento a los aportes producidos hay una pregunta concreta que quiero hacer para quien lo quiera responder se originó desde la provocación de que presentó como decía Jesús el doctor Jesús son ideas provocadoras tenemos que continuar en esta reflexión que presentaba la doctora Ana Julia y era el papel del conocimiento popular en las investigaciones doctorales adelante doctora Ana Julia doctora Alicia usted solamente enunció una frase papel del conocimiento popular en las investigaciones doctorales me imagino que la preocupación está orientada a saber cómo ese conocimiento popular puede ser incluido o introducido en las investigaciones doctorales pues usted sabe tanto o más que yo que hay una dualidad de tendencias en la corriente principal de la ciencia y en la literatura porque ambas participamos en el proyecto ROPS que fue financiado por IDR de Canadá donde los libros que fueron resultados de ese proyecto de investigación del cual fuimos coautoras usted la doctora María Cristina Parra y yo en esos libros se ilustra ampliamente esta dualidad en las tendencias que existen entre aquellas posturas que afirman que la investigación rigurosa que resulta en la producción de conocimiento científico es una investigación que se tiene que cumplir en los márgenes de acuerdo con los cánones y con los estándares de la investigación tradicional convencional con la que todos estamos familiarizados y la otra tendencia o la otra postura que afirma que debemos influir como un nicho para investigar y como un campo desde donde se nutre la producción científica también los llamados saberes alternativos es la postura que recupera el diálogo de saberes los saberes ancestrales los saberes campesinos los saberes comunitarios los saberes aborígenes y se afirma que es desde allí desde donde se puede construir una ciencia que es no reconocida por la otra tendencia sino como pseudociencia que efectivamente tenga un efecto para satisfacer los problemas contextuales porque sabemos que la agenda científica mundial se construye desde el norte planetario desde los países donde se genera el conocimiento de frontera el conocimiento de avanzada y entonces esa agenda a veces desconoce o excluye los problemas contextuales de los países que todavía no hemos alcanzado esos niveles de madurez vamos a decirlo así o de tradición en la investigación científica y en la producción de conocimiento le digo esto porque no quisiera tomar partido por ninguna de las dos posturas simplemente con los reconocer y compartir para aquellos de ustedes que no lo conocen que hay dos tendencias en debate en la literatura científica contemporánea es un debate que todavía no está finalizado es un debate que todavía no ha acabado hay importantes resistencias para aceptar la participación del llamado conocimiento popular en la producción científica rigurosa y obviamente eso se traduce en el desconocimiento o en la subestimación de los resultados que se derivan de esos saberes populares muchas gracias doctora napulia verdaderamente que esa es una discusión que tiene muchos años y que aquí la está planteando un estudiante de un doctorado en venezuela y que realmente no tiene no sé si alguna vez va a tener una respuesta porque yo creo que desde nuestra visión como usted dice no tenemos que tomar partido por ninguno pero lo cierto es que sea un conocimiento certificado sea un conocimiento popular ancestral tiene un tratamiento riguroso una tesis doctoral y como dice él aquí en las publicaciones científicas hay una una pregunta que va orientada a la profesora Sandra le preguntan si tiene conocimientos sobre redes de conocimiento que se hayan organizado alrededor de los doctorados en Colombia sí bueno realmente nosotros pertenecemos a la red nacional de doctorados en educación y a través de esta red nosotros a ver hacemos discusiones continuamente y ahí tenemos el espacio precisamente para poder saber qué estamos haciendo en cada uno de nuestros doctorados eso nos permite también hasta la movilidad de nuestros estudiantes y movilidad de nuestros docentes y por supuesto que el conocer qué está haciendo cada doctorado en educación en las diferentes regiones del país nos permite precisamente involucrar a estudiantes nuestros con estudiantes de otras líneas de investigación de otros grupos de investigación y ahí es donde se genera ese conocimiento y es donde prácticamente podemos hacer ese intercambio de saberes y que muchas veces en este momento lo pongo como ejemplo vamos a hacer desde la universidad santiago de cali con nuestro observatorio de educación de inclusión un evento en donde vamos a hablar sobre la afrocolombianidad nosotros aquí en cali y el valle del cauca tenemos está en buena aventura una comunidad afro bien importante ellos están en nuestro pacífico pero en el suroccidente y tienen unas costumbres y unos conocimientos unos saberes que se pueden comparar con lo que tenemos en las costas de nuestro propio Colombia entonces tuvimos una reunión con la universidad de Magdalena y ellos decían nosotros también estamos trabajando en la inclusión y desde la inclusión tenemos grupos afro pero que ellos tienen también sus propios conocimientos ahí es donde se van tejiendo esas redes de conocimiento y que aunque no está declarada como tal como una red de conocimiento si lo hacemos de manera implícita dentro de la red colombiana de doctorados en educación si la verdad que participo en la red es bien activa también sobre todo planteando temas temas de discusión acerca de los doctorados muchas gracias doctora Sandra le mandan un saludo desde la USAP en Guatemala el doctorado en innovación y tecnología educativa bueno a todos hay aquí una pregunta un comentario más bien que yo quisiera orientárselo a la profesora colomba y es que nos plantea aquí si la interdisciplinaridad en la formación de los doctorados tiene algunos requerimientos específicos en la construcción de la experiencia del mismo doctorado es decir si desde el diseño si desde la intención si desde la gestión que cuáles serían requerimientos para que se dé verdaderamente una experiencia interdisciplinaria bien bueno una pregunta muy muy interesante tal cual no hay alguna orientación sobre cómo trabajar la la multi o la interdisciplinariedad está plasmado en nuestro plan de estudios tanto en el los objetivos como en la línea de generación y aplicación del conocimiento y decía que no hay una única forma porque en primer lugar tenemos que analizar el problema todos los problemas son diferentes y cada uno tiene una manifestación diferente en la sociedad en el espacio entonces de lo que se trata porque también está relacionado con otra pregunta que vi por ahí en YouTube acerca de que si es necesario esas muchas miradas no es una cuestión de un número de pocas o muchas miradas lo que yo digo es que en la actualidad un entre comillas un todólogo o un generalista no puede contribuir a solucionar los problemas tan complejos de la actualidad entonces forzosamente se necesitan de varias miradas las que sean necesarias para poder aproximarnos al estudio de cierta problemática y entenderla de la mejor manera es decir revelar cuáles son los elementos cuáles son los factores los procesos que tienen más peso en esa problemática en cierto espacio y en ese sentido encontrar la mejor solución pero no hay no hay lineamientos de cómo trabajar la interdisciplinariedad esa se va construyendo en cada investigación Muy bien muchas gracias doctora Columba doctor Jesús una pregunta que hace ¿quién financia las investigaciones de los doctorados en los Estados Unidos? Bueno esa es una buena pregunta y normalmente hay aportes de todos los sectores para tratar de poder capitalizar esos proyectos y esas necesidades influye el mismo sector empleador a veces es partner o forma parte de la universidad el sector político también tiene su cuota de contribución incluso las grandes empresas están también haciendo aportes a las universidades para poder tener esa distribución y esa ese poder inversión ahorita con el asunto de la pandemia sé que una institución pudo tener ahorita más de 60 millones de dólares por ejemplo para administrar los proyectos de investigación que fuesen todos orientados al sector salud efectivamente todo lo que tiene que ver por ejemplo con COVID incluso con otras enfermedades o síntomas o patologías que se estuvieran presentando pero la idea es que la universidad y que las facultades de medicina a través de sus grupos y centros de investigación pudieran dar respuesta o pudieran aportar una solución este a este conflicto y a estas necesidades mundiales que todos estamos viviendo eso es un aporte de la universidad o sea es un aporte de cómo podemos nosotros ser útiles desde la academia desde la investigación para contribuir a encontrar soluciones a la sociedad a los países y al mundo y este efectivamente hay grandes incluso fundaciones que se hacen como una especie de fondos y se administran muchas gracias doctor Jesús con su respuesta quiero retomar la pregunta inicial que hacíamos para este evento que es hay una alianza entre desarrollo e investigación doctoral y la dejo abierta para quien quiera responder existe una alianza verdadera entre investigación doctoral y desarrollo desarrollo científico tecnológico económico humano en general si yo no yo no les pudiera contestar eso desde américa latina pero efectivamente en eeuu y de acuerdo a la experiencia que no que yo tengo en el doctorado en educación y tecnología si están incorporándose fuertemente esa relación entre el desarrollo la inversión y la universidad es por ello que por ejemplo hay una escuela en charló donde ya a través de las tecnologías está desarrollando espacios virtuales para poder proponer un aula verdaderamente y un lms mucho más moderno del que tradicionalmente nosotros entendemos a veces pensamos que dar una clase es sencillamente un video por zoom o por alguna plataforma de comunicación o sencillamente donde hay algunos recursos o unos chat una literatura y resulta ser que va mucho más allá desde el sentimiento desde el afecto desde la motivación desde la socialización y se están creando esos entornos virtuales de aprendizaje tecnológicos del 2021 que superan todo el ms que tradicionalmente nosotros conocemos y es muy novedoso porque ya cada persona puede personalizar cómo va a ser ese proceso de aprendizaje desde lo óptico y desde lo afectivo desde lo motivacional y desde la disciplina por ejemplo yo creo que un aporte de todos nosotros y nunca estuvimos acostumbrados a esto fue la telemedicina acá en Estados Unidos todo ya no te quieren ver ningún médico primario cara a cara todo es a través de la telemedicina y entonces ahí es donde se preguntan cómo se hace ese proceso de revisión o ese proceso para entender las necesidades del paciente a través de la telemedicina por dar un ejemplo todo el sistema de corte es completamente ahora virtual también las asistencias a las cortes es completamente virtual y las políticas de gobiernos están muy sólidas en todo lo que se ha denominado el gobierno electrónico el gobierno digital o la era digital o la ciber sociedad y yo creo que nosotros como educadores debemos perfectamente asumir esa responsabilidad de querer participar ahora en una ciber sociedad y nos corresponde a nosotros fijar la pauta en eso o por lo menos orientar y formar parte de esa discusión entonces desde el punto de vista de mi experiencia si estamos participando activamente de una ciber sociedad que está demandando soluciones no sé si alguien más quiere muchas gracias doctor Jesús no sé si alguien más quiere de repente la pregunta alianza entre desarrollo e investigación doctoral sí gracias Alicia bueno definitivamente voy a decir algo que a lo mejor pues no cale en todos en todo nuestro auditorio pero yo siento que a nosotros sí nos hace falta todavía esa vinculación creo que estamos por lo menos en las investigaciones que conozco más de cerca porque he vivido en los dos países en Venezuela y en Colombia creo que esa articulación todavía está incipiente nos falta creo que estamos en vías de pero todavía no hemos logrado que ese desarrollo vaya a la mano o vaya a la par de lo que está haciéndose a nivel mundial creo que todavía nuestras investigaciones están siendo un poco tradicionales por llamarla de alguna manera por ponerles una etiqueta y siento que nos hace falta en eso y eso es uno de los retos que nosotros tenemos ahora establecidos entonces sí nos hace falta pero también es cierto que estamos trabajando en ello para alcanzar esos niveles muchas gracias doctora Sandra adelante doctora Ana Juller yo creo que hay que ir al fin o cuando responder preguntas tan importantes y que en marcos o en escenarios como este pueden tener un eco en quienes toman decisiones con esto quiero decir cuando nosotros nos interpelamos acerca de la relación entre investigación y desarrollo obviamente hay a nivel de la geopolítica mundial una vinculación entre la investigación científica y el desarrollo y creo que eso lo demuestra el hecho de que en los países del norte donde se desarrolla la ciencia de frontera o de avanzada es donde se evidencian los mejores indicadores de desarrollo es decir eso también está probado por todos los estudios los países más desarrollados son los que realizan más investigación científica y por otra parte yo creo que una muestra evidente de que eso es así lo es la situación de pandemia que todavía estamos pasando y la generación de las vacunas inmediatamente los centros de frontera o de avanzada en donde se realiza investigación científica de los países del norte planetario se abocaron a lograr una vacuna para contrarrestar esta pandemia y lo lograron ahora bien doctores compañeros y todos los que me escuchan eso es una afirmación clara una verdad fácil ahora si nos preguntamos por la investigación doctoral tenemos que repreguntar la investigación doctoral que se cumple adónde la que se cumple en las 10 mejores universidades del mundo que están ubicadas en Estados Unidos en Europa ahora un poco también en el ASE o nos estamos preguntando por la investigación doctoral que se cumple en el subplanetario específicamente en América Latina si nos estamos preguntando por esta segunda que me imagino que es nuestro interés porque aquí vivimos y aquí nos desarrollamos como académicos yo coincidiría con nuestra colega la doctora Castillo Vallejo creo que todavía nos queda un camino importante por recorrer y esto entre otras razones se debe precisamente otra vez doctora Alicia a lo que nosotros discutimos hace 10 años y que veo que todavía sigue siendo un punto de importantísima discusión ¿cuál es el modelo de universidad que rige en América Latina? sigue siendo un modelo de universidad profesionalizante y es en las universidades donde se cumple la investigación científica y todos los sistemas de evaluación de la calidad de las universidades latinoamericanas quieren pensar que nuestras universidades son universidades orientadas a la investigación y que nuestros doctorados son doctorados donde se realiza investigación de punta pero no advertimos que la verdad no es esta que también nuestros doctorados responden al modelo profesionalizante que permea el pregrado aunque queramos decir lo contrario aunque queramos adherir a los sistemas de evaluación que tienen criterios y estándares que dicen lo contrario pero si hiciéramos un examen de conciencia advertiríamos que la investigación doctoral que se cumple en nuestros programas en América Latina no genera un conocimiento de avanzada de punta que efectivamente pueda decir que lidera el desarrollo en América Latina entre otras razones y debo decirlo con toda responsabilidad porque los mismos ministerios encargados de administrar y de dirigir la política de educación superior y la política de ciencia y tecnología cuando hacen convocatorias por ejemplo para dar becas de estudios doctorales exigen que los proyectos que se presenten atiendan a localismos a domesticidades a contextos que son pequeñitos y que realmente no van a generar investigación científica para avanzar en el desarrollo entonces hay una gran cantidad de paradojas y de contradicciones en la política de ciencia y tecnología en la política de educación superior en los sistemas de evaluación de calidad de nuestros doctorados por parte de los sistemas de aseguramiento de la calidad que yo creo que deben ser revisados por eso otra vez felicito a la red por el llamado a esta jornada que coincido con mis otros colegas deberían ser coloquios permanentes con la esperanza de que alguna vez los decisores en las políticas de ciencia y tecnología y de educación superior vuelvan su mirada hacia los que investigamos la educación superior y lean nuestras preocupaciones y nuestras reflexiones gracias doctora Ana Julia si realmente la preocupación es permanente de hecho usted señalaba que hace 10 años a 11 ya estábamos conversando acerca de estas cosas y parece que son las mismas preguntas pero lo real es que nosotros estamos en unos lugares y ocupando espacios académicos en distintos países en América Latina y que la reflexión es importante que la hagamos y que llamemos la atención sobre esas políticas y que tratemos de hacer que los doctorados signifiquen un aporte importante para las explicaciones y para las propuestas que nos lleven a superar es decir nosotros no nos presentamos aquí y yo sé que en su caso en el caso de todos mis colegas no nos presentamos aquí con una una posición así como derrotista de que el doctorado no no nosotros seguimos trabajando trabajamos con ahínco trabajamos con decisión trabajamos para que los programas sean de calidad para que las personas se formen se realicen y se realice la ciencia y la tecnología del país pero reconocer esas falencias que tenemos y que usted claramente ha señalado nos puede llevar a encauzar nuestros esfuerzos para ir superando situaciones problemáticas que detienen que obstaculizan que retarda nuestro desarrollo y que es debería ser una responsabilidad de quienes toman decisiones y de quienes están realizando en este momento esfuerzos por la formación doctoral entonces no me queda más que agradecerles tienen aquí este muchas felicitaciones saludos desde República Dominicana desde la Universidad de Guadalajara gracias a muchos saludos aquí ustedes pues leerán aquí todos estos comentarios y saludos y es que bueno queremos que la red siga siendo un espacio y que los programas como los nuestros ya les doy la palabra al doctor Tomás que Tomás no quería hablar desde hace rato bueno yo estoy inquieto si estás inquieto ahorita te la doy porque después que la tomes no no vas a devolver yo quería bueno programas como los nuestros por ejemplo el doctorado en educación de la Universidad de la Costa que es un doctorado nuevo pero que estamos intentando hacer estas reflexiones ir orientando nuestros esfuerzos a que las decisiones que tomemos puedan llevar a ser decisiones que hagan de la investigación doctoral una investigación que sea relevante agradecemos también la colaboración de la Universidad Euroamericana de Panamá que participó en la organización de este evento y entonces con todo el agradecimiento de la red con todo el agradecimiento de la academia latinoamericana de la academia iberoamericana y con el agradecimiento por supuesto de este doctorado que se tomó la preocupación el espacio el tiempo que ofrece la red para organizar este evento le estamos muy agradecidos muy agradecidos por sus aportes por su tiempo por su dedicación por lo significativo de sus mensajes muchas gracias ahora si doctor Tomás adelante no 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 voy a ser muy extenso porque ya estamos en el formato y en el cierre escucharlos a mí me generó muchísima inquietud y el cierre que hizo la profesora Ana Julia me parece pero súper afinado además yo igual ya tenía mis apuntes en mi cuaderno y es que yo yo coincido con todo esto y creo que eso es una de las cosas que animan la red ha habido una voz crítica hacia la escolarización de la investigación doctoral porque es que definitivamente a veces nos da un poco de temor soltar el pensamiento provocar ese sentimiento epistémico de duda de crítica de confrontación entonces digamos que curricularmente hablando el nexo se hace y se escribe y se justifica y todo muy bien pero verlo en la acción hay tanto temor y hay tanta ausencia de la conciencia de estudiante de la conciencia del programa doctoral que incluso hasta al escribir se domestica entonces el escenario por ejemplo de una escritura que confronta que articula que crea voz que crea posicionamientos que desarrolla la crítica es ausente y en muchas ocasiones cuando vemos el desarrollo de la investigación doctoral en sí misma no es más que rendirle honor al artilugio del método y dejamos de lado todo aquello que la singulariza yo sí creo y quiero aprovechar la provocación que ha dejado la doctora Ana Julia porque a ver en el marco del Tending tomamos la decisión de que mensualmente deberíamos tener un encuentro como este y ya este es nuestro segundo quiero que sepan que esto está abierto para que cualquier universidad cualquier programa cualquier instancia que decide promover y convocarse a otro convocar y decir mira nosotros queremos en el mes de octubre ser quienes organicemos la jornada en la hora porque a ver no se trata de un circuito cerrado necesitamos crecer necesitamos que la gente oiga vea conozca enhorabuena nuestra audiencia es grande y progresivamente se va expandiendo entonces esa opción está abierta y quienes quieran solo escriben info arroba resale punto org y allí nos plantean lo que quieran hacer valoramos el calendario y bienvenidos creo que tengo un eco por aquí que ya vamos a por aquí eso básicamente decir no necesitamos mayor protocolo que escribir y ponernos de acuerdo porque en definitiva cuando nació la red la impronta era un poco construir una voz que sea autocrítica pero que al mismo tiempo genere posibilidades de construcción conjunta porque vamos no se trata de decir esto está mal y ya lo dejo mal esto no anda tan bien pero como lo hacemos diferente y entonces creo que aquí han habido alineamientos que si lo transcribimos pues hay potenciales políticas de desarrollo unas dan más miedo que otras unas son más movilizantes que otras y tienen mucho costo político tienen mucho costo social tienen mucho costo situacional pero que en definitiva nos habla de un cambio en el modo en que representamos al doctorado y el modo en que en que lo vivimos a ratos por ejemplo acá he escuchado discusiones que dicen bueno pero que hacen los investigadores todavía tenemos problemas en el barrio aquel las calles no las corrigen y digo pero bueno y quien ha dicho y quien ha dicho que yo tengo que hacer el papel del ministerio acaso yo soy el ministerio de obras públicas no que hay falta pintar en una escuela y luego entonces quienes están haciendo la práctica tienen que ir a pintar pero bueno bueno y que está pasando o sea hace tiempo lo necesitamos para pensar entonces cuando investigar se vuelve metodología la posibilidad de pensar se anula porque el método a veces te cosifica de tal modo que te limita en esto de crear y creemos y en eso creo que todos estamos de acuerdo en que la invitación es esa es a crear es a pensar es hacer ruido pero a ver no estoy promoviendo la anarquía estoy suponiendo que existe un estándar que se monta en un tiempo histórico pero que definitivamente necesita renovarse entonces hoy hay tantos modos tantos recursos de manifestación que nos dice que la realidad cambió y si cambió pues la investigación también tiene que cambiar con ello lo cual no significa que lo que hacemos está mal significa que lo que hacemos es una base para hacer cosas mejores ahora lo que hay es que atrevernos y asumir el costo que ellos traen consigo entonces bueno yo también me sumo a la gratitud que ofrecía la doctora Alicia también extender las gracias a la rectora de la Universidad Euroamericana de Panamá que no dudó en apoyarnos de manera directa también la representación del doctor Atencio que en este momento va a ser la firma autorizada de las certificaciones en conjunto con la doctora Inciarte por parte de la Universidad de la Costa antes de cerrar colegas quiero quitarles un espacio chiquitico para mostrarles a nuestra audiencia cómo acceder al certificado para que no tengamos inconveniente alguno entonces necesitamos completar un formulario estamos compartiendo en este momento el link en nuestra audiencia de YouTube también decirles que todavía va a estar habilitado el registro por lo tanto si entran vía Tending Tending.risay.org pueden utilizar el espacio de jornadas académicas y registrarse el registro es lo que va a garantizar que nosotros luego le podamos otorgar el certificado ¿por qué? porque allí va a llenar usted un formulario con los datos tal cual como van a aparecer en ese certificado ahorita les estamos colocando el link simplemente cliquean llenan y tendríamos entonces iniciamos con ello perdón el proceso de interacción creo que les estamos solicitando adicionalmente que llenen un comentario dejen un comentario de la actividad que compartan lo que hacemos en las redes y nada más en fracciones de 72 horas estarían disponibles para su descarga ¿ok? por lo tanto simplemente recordar quienes no llenan el registro automáticamente quedarían excluidos de la posibilidad del certificado ¿por qué? todo esto está automatizado entonces es usted quien escribe su nombre es usted quien llena los datos es usted el que tiene el error ahí y es usted el que lo genera entonces si nos obviamos en esta parte quedamos fuera del foco y no queremos eso entonces a la luz de este señalamiento ubicar este espacio simplemente para ratificar esa información decirles que en nuestra página los textos están disponibles también las inscripciones abiertas a nuestro programa y sin duda cada encuentro es mejor que el anterior por lo tanto ahora tenemos un reto más grande ¿no? pensar que nos toca el mes entrante estoy convencido que nos van a llegar buenas propuestas para entonces habilitar esta mesa de diálogo el doctor Ufue Mayor gracias por su participación en nombre de la Red Internacional de Enseñanza en la Investigación igual doctora Ana Julia un gusto conocerla y disfrutar de ese tono azúcar y amargo que tiene la expresión crítica en pocas veces tenemos el gusto de oírla donde converge el área de estudio la experiencia en la toma de decisiones gerenciales y al mismo tiempo este ¿cómo se llama? la posibilidad de mirar en perspectiva y hacer ese viaje en el tiempo en un espacio sincrónico eso es un lujo doctora Sandra Castillo muchísimas gracias también por compartir sus saberes y bueno profe Alicia usted es de la casa porque gracias a sus ideas se arma la fundación de todo eso no cierras y también ofrecer la gratitud a la doctora Columba y no sé si se dieron cuenta este que en un espacio pequeño vimos como va cambiando los tonos del español y como vamos disfrutando de esa sonoridad que nos da los geohistóricos y también la pasión que nos da la experiencia el acercamiento de diferentes perspectivas y el modo en que vamos digiriendo la información haciendo la muestra y viendo como a veces nuestra voz se constituye en huellas para muchos así que yo personalmente estoy encantadísimo y creo que ocupé hoy el mejor lugar que fue el de audiencia porque ahí pude ver todo en su esplendor así que muy muy buenas noches creo que ya tenemos todo esto ah una cosita más y es que aquí este en este rato pueden ver están compartiendo mis compañeros la evaluación que han hecho los asistentes del evento está bien del de perdón del evento anterior pero creo que este también va a estar en el mismo tema pero este está ahí en los comentarios pero yo quería decir que esto queda todo grabado en el canal de youtube del DR6 así que y además hay que agregarle que se suscriban como dicen por allí que le den a la campanita y toda la historia entonces nada por aquí creo que la palabra más marcada hoy se ratifica en el hecho discursivo que hoy vimos que fue la excelencia no tenemos eventos excelentes se ratifica la insistencia de abordar el tono el foco semántico en la investigación pero pues que me ha encantado la imagen el punto de cómo sonríe en rojo en rojo no en tonos como vino el concepto de excelencia bien robusta y eso porque porque bueno la red no la declara la vive y la personaliza en cada uno de los actores que trae a la escena y aquí tenemos una muestra excelente y selecta que da cuenta de todo ello así que de mi parte creo que podemos cerrar nuevamente las puertas de la red están abiertas y somos lo que somos porque hay gente como ustedes y somos buenos porque definitivamente la horizontalidad nos caracteriza y el talento y la experiencia que traen es sin duda lo mejor doctora Alicia con usted cerramos si bueno no agradecerle de nuevo a la doctora Columba a todo su grupo académico que es este esperamos propuestas de actividades desde ustedes a la doctora Sandra con quien bueno comparto la discusión allí en la red de doctorados en educación todavía yo participado en el doctorado nuestro es nuevo pero sin embargo ya estamos ahí en la red a la doctora Ana Julia con quien he vivido este bueno experiencias de investigación y sabía que le pondría el toque crítico este importante y muy necesario en estos temas y al doctor Jesús fue mayor porque también he compartido algunas experiencias de investigación un trabajo que hicimos que a veces me pregunto Jesús el doctor Jesús doctora Ana Julia si valdría la pena que lo volviéramos a hacer ahora en tiempos de pandemia y son las condiciones de la docencia en la educación superior nosotros hicimos una investigación en ese momento y yo me preguntaba en estos días viendo la publicación si esto cómo se comportaría esas condiciones ahora en este momento de pandemia y entonces bueno agradecerle a todos y decir que bueno que estamos abiertos que seguimos en la discusión que seguimos en la lucha y que adelante muchas gracias profesora pero ahí antes de ir se ha dejado abierto el tema del próximo encuentro que ese estaría perfecto las condiciones de la docencia en tiempos de pandemia porque como tenemos presencia latinoamericana bien valdría la pena ver en qué ha variado cómo la hemos afrontado en qué nos hemos detenido las cosas que tenemos en común dónde nos detenemos y qué nos hace avanzar así que bueno creo que hay una primera entrada queda abierto queda abierto vamos a ver al mejor postor no olviden descargar el texto tendencia de investigación ahí tienen la url disponible y nada invitados a ser parte de esto porque con ustedes podemos llegar mucho más lejos de donde estamos ahora yo recuerdo eso de Aristóteles hay que treparse en hombro de gigantes hoy hemos visto grandes gigantes así que enhorabuena y hasta el día de mañana que tenemos el segundo el primer coloquio postdoctoral de nuestra segunda corte va a estar disponible desde las 2 de la tarde son 10 investigaciones que se van a postular van a haber cerca de 33 personas en escena tenemos presencia en 8 países latinoamericanos así que ya la estaremos molestando a las colegas Sandra Ana Julia Jesús y Columbo para que nos acompañen también como comentaristas de las acciones postdoctorales y próximamente hay un programa que ya está listo es en ciencia abierta con misión social y humanidades digitales entonces vamos que vamos a dar noticias saludos se hacen cosas claro soñamos y hacemos ayer decía que el cielo era el límite y estamos como en la mala situación nos vamos pero no nos quedemos entonces buenas noches y nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau